Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Soy la profesora María Fania Olaya de la Universidad del Valle C de Santander de Quilichao, coordinadora del programa de Comercio Justo, Diálogos Rurales y Línea de Acción del Instituto de Paz. Nuevamente estamos retomando nuestros diálogos rurales del mes de julio. Como siempre, muy a gusto con todo el grupo de personas que nos siguen en estos procesos tan interesantes. Bueno, como vimos en la presentación, en la publicidad que les llegaron a ustedes, el tema que quisimos trabajar en el tema de diálogos rurales fue referente a la educación rural. Este era un tema que lo habíamos pensado dentro del grupo de trabajo, pero realmente se retomó hace tres meses cuando me encontré con la profesora Otilia, que es vecina de alguien cerca de mi casa y ella fue profe de mi hijo hace 25 años en el Club de Leones y hablamos un poco de qué había pasado y cómo había sido todo este proceso de la pandemia. Yo le dije, los quiero invitar porque realmente de verdad se necesita un homenaje, así como se ha hecho homenaje a los médicos, hay que hacer un homenaje muy grande a los profesores y sobre todo a los profesores desde lo que tiene que ver con la parte rural. Sin lugar a dudas, todos sabemos que la pandemia significó un cambio en todo sentido a nivel del mundo. Sin embargo, en países como los nuestros, países que, como dice Peter Drucker, no son países en vías de desarrollo sino mal administrados, pues son países donde se ve unas estructuras muy marcadas y una desigualdad muy grande entre lo rural y lo urbano. Y sin lugar a dudas, esto nos lo mostró la pandemia. Sabemos que hay muchas situaciones estructurales de esa diferenciación, pero cuando llegó toda esta situación de mirar cómo se iba a accesar y cómo se le iba a llevar la educación a los jóvenes en el campo, pues sin lugar a dudas se presentó eso. Por ejemplo, desde la Universidad del Valle se hicieron esfuerzos y se siguen haciendo esfuerzos muy grandes. Realmente hemos tenido una deserción muy pequeña. Por ejemplo, en la universidad, en la sede donde nosotros, uno podría decir que ha sido por ahí en un 3%. Sabemos que geográficamente tenemos unas zonas donde también es difícil la conectividad, pero también tenemos unas dificultades que se ven marcado de que no hay una buena conexión para que se lograran todos esos procesos que se querían mirar desde la educación. Pero miren que lo más importante de esto, y yo pienso que es lo valioso que han mostrado los territorios, es cómo han tenido esa capacidad de adaptarse, como dicen, la resiliencia. Porque lo más importante de los procesos no es quedarse en el problema, sino qué vamos a solucionar. Entonces, es allí donde yo creo que muchos vimos en la televisión, donde a los niños les tocaba irse a un árbol, les tocaba caminar muchísimas distancias, y vimos que era súper complejo estos jóvenes poder tener sus clases desde la conectividad. Entonces, vimos cómo los profesores, con guías, vimos también la experiencia de las emisoras, que ese va a ser un tema para el próximo diálogo rural en el mes de agosto, cómo tuvieron que reinventarse, y cómo la creatividad se convirtió en un papel muy fundamental para que estos procesos educativos, teniendo en cuenta que la educación es un baluarte fundamental para el desarrollo de los países, estos profesores siguieron comprometidos. No faltaron por ahí algunos rumores diciendo que los profesores no estaban haciendo nada. Entonces, salieron otros profesores mostrando sus videos diciendo, miren lo que nos toca a los profesores, y veíamos las dificultades que tenían que irse en zonas, ustedes saben que las vías terciarias donde están todas estas zonas de la ruralidad son complejas, y veíamos todo lo que les tocaba hacer a estos maestros, por eso es muy importante hacer este homenaje a los profesores. Realmente hoy vamos a tener tres experiencias, pero son muchísimas más, pero también es una posibilidad de que a través de este espacio que tenemos nosotros de diálogos rurales, la gente conozca y vea las realidades. Los profesores, algunos me decían, profe, pero yo nunca he hecho una ponencia, una presentación, le digo, no hay ningún problema, porque usted va a contar su propia experiencia, y eso es lo más valioso, porque lo que hacemos en diálogos rurales no es tercerizar, sino que vengan los propios protagonistas y nos cuenten sus experiencias. Bueno, antes de dar paso a nuestros expositores, le agradezco mucho a la secretaria de Educación de Jamundí, Ana Carolina Quijano, sé que en estos momentos anda en territorio, pero nos va a dar un saludo, porque sabemos que todo esto, pues tiene que ir articulado con la institucionalidad, las políticas públicas, sabemos que hay falencias, pero bueno, el ejercicio es, es todo lo que se ha hecho, y las mejoras que se pueden hacer. Entonces, doctora Ana Carolina, muchísimas gracias por sacar el espacio y estar con nosotros aquí en Diálogos Rurales. Bueno, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Agradecer inicialmente a la universidad por esta invitación a este espacio tan importante. Nosotros, desde la administración municipal y, digamos, el ejercicio que hemos venido haciendo en conjunto con las instituciones educativas, está relacionado un poco con fortalecer el trabajo en equipo y, por supuesto, el diálogo, y estos escenarios son claves para eso. Sin duda, la pregunta que hacía la profe en términos de, bueno, ¿cómo nos ha ido con la educación rural y qué ha pasado en esta circunstancia tan adversa que hemos vivido como sociedad? Donde nos ha exigido exigirnos y retarnos por las situaciones en las que nos ha puesto la pandemia, pues ha sido un debate interesante de reflexión y es sin duda algo que todavía, y lo hablamos mucho con muchas rectoras de las instituciones con la rectora Otilia, es algo que aún estamos en proceso de descifrar y de entender, porque no habíamos podido como país comprender las implicaciones de la educación rural en el municipio. Y hablo desde el municipio por hablar del caso específico de nosotros en Jamundí, pero yo creo que es, sin duda, una situación de país. No habíamos entendido la diferencia o lo que significa ser estudiante en una institución educativa urbana y estudiante en una institución educativa rural. Las implicaciones sociales que tiene, y cuando hablamos de implicaciones sociales hablamos también de cómo se hace el ejercicio de transmisión de conocimiento, cómo se hace un proceso de fortalecimiento en la institución y cómo se le da herramientas a toda la comunidad educativa, a docentes, a coordinadores, coordinadoras, rectoras, para que ese ejercicio de formación sea idóneo y sea pertinente y responda a las realidades del territorio. No limitando el nivel de posibilidades o de acceso que tenga la población, pero sí orientándolo para que sea efectivo, para que sientan que eso tiene un sentido, para que sientan que eso tiene un propósito. Y es en ese reto en el que nos encontramos hoy. Reto que debo de manifestar aquí no hemos podido descifrar, no solo como sociedad, sino también como municipio. Hemos hecho una apuesta y esa apuesta es poder comprenderlo un poco mejor, poder reconocer también lo valioso de la zona rural, del aporte que tiene para la zona urbana y de cómo esa sinergia entre los dos puede o significa, digamos, puede tener un resultado mucho más exitoso para un municipio, que sería el caso específico de Jamundí, que es la intención y lo que queremos potencializar. Nosotros en el municipio tenemos 11 instituciones rurales de 16 instituciones que tenemos y eso nos implica seguramente pues seguir un trabajo de formación y de conocimiento amplio, de habilidades y al final dejar una capacidad instalada en los territorios urbanos que les permita a las instituciones educativas y hacer un motor de desarrollo para la sociedad y para, digamos, para ejercer la responsabilidad que tenemos nosotros en el territorio. Quiero agradecerles por la invitación a este espacio, quiero hacer un reconocimiento muy especial a las rectoras, todos son, ah no, tenemos dos rectores en zonas rurales, a las rectoras y los rectores de las zonas rurales, porque las complejidades que tenemos en el territorio son muy duras y yo sé que el trabajo que tienen que hacer ellos y ellas con sus equipos de trabajo es muy fuerte y que continúa además y quiero decirles que la apuesta de nosotros y el compromiso de nosotros es y lo hablaba justo ayer con la institución educativa de Robles que estuvimos en reunión y es tenemos clarísimo que hay muchas situaciones que vamos a poder mejorar unas sí, otras no, pero que la apuesta es dejar una capacidad instalada y una educación mejor de la que encontramos en el municipio y que ese es la apuesta que hemos hecho desde esta entidad territorial con el señor alcalde con el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación no siendo más deseo pues que esta jornada sea muy provechosa que puedan construir diálogo que puedan reconocer experiencias de otros territorios y que eso fortalezca el trabajo que se viene haciendo en este territorio y pues evidentemente en el país gracias bueno doctora Carolina muchísimas gracias era muy importante tener su participación y gracias por haber sacado este tiempito para acompañarnos bueno entonces como les decía el tema de hoy de nosotros va a ser la educación rural en pandemia la experiencia de la institución educativa general santander corregimiento villa colombia jamundí colombia vamos a tener tres experiencias las tres experiencias son de la misma institución una de grado primaria preescolar y bachillerato recuerden la metodología es muy importante tener micrófonos apagados cámaras y las preguntas se deben dejar en el chat para ya al final de las tres conferencias direccionar las preguntas bueno entonces vamos a dar paso a nuestra querida rectora Otilia Olaya para que nos des un saludo y agradecerte el compromiso y al haber aceptado la invitación con el equipo y los profesores para contar sus experiencias en diálogos rurales entonces buenos días profesora Otilia muy buenos días ya la compañera Fanny dijo pues mi nombre Otilia Olaya Jiménez me desempeño como rectora de la institución educativa general Santander que está situada en la zona rural alta del municipio de Jamundí en el corregimiento de Villa Colombia agradecer la invitación a la Universidad del Valle compañera Fanny que rico que nos hagas visible a través de la universidad para nosotros esto es muy potente contarles que tenemos 11 sedes incluida la principal la cual lleva este nombre tan grande general Santander poseemos una matrícula de 694 estudiantes de grado 0 a 11 tenemos diferentes modalidades entre ellas la escuela nueva o escuela unitaria tenemos también posprimaria donde una dos o tres maestras trabajan desde grado 0 hasta noveno y tenemos la jornada regular y también la jornada única la jornada única es como una estrategia de permanencia para evitar la deserción de nuestros estudiantes entre las estrategias que utilizamos en pandemia para lograr digamos retener a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes si bien es cierto las paredes y las puertas de esas paredes de la planta física estaban cerradas la escuela nos cerró porque nosotros seguimos trabajando con nuestros estudiantes llegando a nuestros estudiantes y en muchas reuniones que hicimos con los profes teníamos demasiadas inquietudes teníamos demasiadas preguntas porque el entorno nuestro si bien es cierto se habla de educación virtual para nosotros la virtualidad no era una forma de llegar a nuestros estudiantes toda vez que tenemos problemas de conectividad por lo mismo extenso y por la condición de nuestro terreno entonces después de muchas reuniones llegamos a la conclusión que nos tocaba flexibilizar la educación que tendríamos que ubicar a nuestros estudiantes como el centro de ese aprendizaje y esto implicaba estructurar el aprendizaje en torno a nuestros estudiantes y es así como aparecen los proyectos para priorizar los aprendizajes entonces hablábamos de cómo a través de los proyectos de aula podríamos llegar a enamorar al padre de familia enamorar a toda la familia que todos pudieran trabajar en torno a X o Y proyecto esto como una herramienta de seducción al estudiante poder nosotros seducir a la familia al padre al abuelo que todos contáramos entonces cuando empezamos a hablar de proyectos entonces nace el proyecto de la profe de preescolar que ahorita ya les hablará nace el proyecto del profe de primaria pero que recoge toda la primaria y nace un proyecto de los de bachillerato pero en este proyecto de bachillerato casi que se recogen los otros dos proyectos y empezamos todos a trabajarle a este proyecto pero lo interesante no es en sí el proyecto lo interesante es cómo en una zona rural con todas las dificultades que ustedes se puedan tener pero también con mucha riqueza pudimos utilizar todos los elementos del medio para que los proyectos crecieran para que estos proyectos hoy puedan ser mirados desde por ejemplo la universidad del valle como la secretaría de educación a través del pta y el compañero juan carlos también colocó su granito de arena y empezamos a tejer porque esto es un tejido dentro de nuestra institución educativa pudimos colorear con con flores con hojas con la misma tierra con piedras utilizar todos los elementos del medio y eso fue fantástico eso fue maravilloso porque fue hacer que los muchachos que los jóvenes se asombraran de ay profe yo no sabía que con esto se podía pintar entonces miren como a través de los proyectos de aula nosotros logramos priorizar aprendizajes porque entonces no es que dejáramos de de priorizar los aprendizajes sino que cogimos los contenidos y los organizamos de una manera diferente que llegó más a la familia llegó más al estudiante y esto hizo que se enriqueciera que el proyecto cada día sea más enriquecedor que el proyecto pudiera lograr en las familias y en nuestros estudiantes que esto se hicieran muchas preguntas y que los profes resolvían a través de tutoriales a través de encuentros vía whatsapp poder resolver esto entonces dejo el espacio para los compañeros para que nos cuenten eso maravilloso perdonen que yo me emocione pero es que soy maestra por excelencia y esto me emociona entonces muchísimas gracias a PTA muchísimas gracias a Secretaría de Educación y muchísimas gracias a la compañera Fanny Olaya García de la Universidad del Valle pero antes de despedirme porque igual me voy a quedar es pedirle que la institución educativa general Santander quiere tener unos acercamientos más más digamos o sea como que estemos más juntos que ustedes nos apadrinen porque si necesitamos mostrarle a nuestra comunidad que nuestros estudiantes también pueden llegar a la universidad en ese entendido todos los profes y los coordinadores y la señora de la CEO y toda la comunidad educativa de la general Santander queremos que nuestros estudiantes de 20-22 que graduemos con 2-3 que la universidad no los reciba nosotros habremos cumplido y seguiremos en este trasegar potenciando en nuestra comunidad el estudio porque ya lo decía Fanny es a través y la señora secretaria es a través del estudio que podemos lograr sacar a nuestras comunidades adelante muchísimas gracias bueno gracias mi querida y le aclaro nosotros como universidad las sedes regionales jugamos un papel muy importante en nuestra sede Santander de Quilichao tenemos por lo menos un 30% de estudiantes de Jamundí hay una propuesta de un nodo en Jamundí sabemos que esa propuesta es muy importante lo que tenemos que fortalecer porque sabemos que en la universidad pública se entra con IFEX es mirar cómo poder hacer un ejercicio nosotros como una universidad poder identificar en qué hay que fortalecer es un ejercicio de atrás hacia adelante porque sin lugar a dudas necesitamos que muchos de estos jóvenes egresados de la institución en el caso particular de ustedes puedan entrar a nuestra universidad entonces ese será un ejercicio de podernos articular mucho más con ustedes mi querida profesora bueno gracias vamos entonces a dar paso escuchábamos a la querida rectora muy emocionada con estas experiencias porque la verdad cuando uno las escucha y ve uno a estos profesores uno se da cuenta que la docencia tiene un elemento muy fuerte de vocación y esa vocación se siente cuando lo cuentan lo transpiran en sus experiencias y eso es lo que vamos a empezar entonces a escuchar hoy de estos queridos profesores bueno entonces vamos a empezar con el profesor Fabián Fajardo Zapata él dice que es docente de profesión y emprendedor por convicción es normalista de la normal superior Eusebio Caro de Popayán licenciado en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Santiago de Cali y tiene un arduo de experiencia de más de 27 años entonces profesor Fabián ya tiene usted su espacio para que nos cuente tan maravillosa experiencia gracias gracias María Fanny muy buenos días para todos esperando que todos estén bien y que todos en sus casas estén marchando como Dios lo permite lo disponga en este momento me voy a permitir compartir pantalla para hacer la presentación de la ponencia que tenemos preparada para el día de hoy la ponencia recibe por el nombre Crearte Crearte Pensar Sentir y Ayudar la propuesta nace en el año pasado en el año 2020 y en ese año 2020 no sé si me están viendo la presentación profesor no te olvides por favor de la barrita inferior la que dice ocultar para que la retires ah ya ya listo ok ahí ya está viendo todavía no ha salido la presentación ya ya listo ponla en pantalla completa por favor listo entonces se llama Crearte Sentir y Ayudar la idea es entonces que se empezó con ese proyecto este proyecto está dividido en dos momentos el primer momento como les contaba ahora empezó en el año 2020 y en el segundo momento lo estamos desarrollando en ese momento ya en el 2020 empezamos con el apoyo de la rectora con el apoyo del tutor y de los profesores compañeros de de otras sedes de la institución y de los padres de familia que han sido un baluarte fundamental en este proceso y y qué pregunta queremos tratar de responder entonces queremos tratar de responder es cómo puedan aprender los niños y las niñas en un entorno no virtual porque ya sabemos que pues las condiciones de geográficas sociales y culturales de las zonas rurales en ocasiones no permiten el uso de la tecnología para desarrollar un proceso de aprendizaje entonces pero pero para desarrollar esta pregunta entonces empezamos a pensar cuáles eran los intereses y los gustos porque la idea no era quedarse ahí llorando ahí sí entonces qué desgracia tan infinita esta pandemia y en fin empezaba a quedarnos por todo sino que empezamos a decir bueno cuáles son los gustos e intereses que tienen los niños y las niñas y cuáles son las características de ese contexto ya entonces la palabra clave que encontramos allí fue el juego en el proceso entonces pensamos entonces en que en que teniendo eso en mente se empezaron a explorar diversas estrategias ¿no? se empezó a hacer lo de Colombia Aprende las actividades que se desarrollaban en donde se manipulaban objetos material concreto actividades y jueguitos en Powerpoint y llegamos hasta la gamificación porque pues había que explorar bastante y como había espacio para consultar e investigar pues lo pudimos hacer entonces ¿qué logramos con esta gamificación en ese año 2020? pues encontramos que con la gamificación se podía hacer experiencias de aprendizaje para los niños en donde el centro se dan ellos y se pueda movilizar habilidades de pensamiento como recordar comprender aplicar analizar evaluar y crear y también se puede transversalizar con otros contenidos o conceptos de otras áreas o asignaturas entonces la potencia de la gamificación es que aparecen todos los contextos que tienen que ver con la parte del marketing y el emprendimiento ¿no? entonces teniendo en cuenta eso hicimos una estrategia de gamificación que se llamaba así Derribando Gigantes en esa estrategia en esa estrategia de gamificación había una historia en donde había un malvado ser y que los niños tenían que desarrollar unos retos o unos desafíos para poderlo vencer ¿ya? y en esos retos y desafíos se iban desarrollando unos elementos que hacen parte de la gamificación como la autonomía la maestría y el propósito como también los conceptos propios del área ¿no? que en este caso lo hemos articulado matemáticas y artística teniendo en cuenta entonces esa primera parte el elemento de la autonomía en los niños lo que logramos lo que logramos alcanzar en ese proceso fue que diseñaron se diseñaron actividades que permitieron al niño tomar sus propias decisiones acerca de que por lo menos el personaje que están viendo allí cómo estaba vestido qué colores qué nombre tenía por qué tenía ese nombre qué características tenía y en el lado derecho de la imagen aparece entonces un mapita entonces ese mapita había que construirlo haga de cuenta que era como un rompecabezas ¿por qué? porque en ese entonces como te digo nosotros solamente trabajamos con guías de trabajo pero el problema que tenía era que la guía en ocasiones no llegaba acá ¿por qué? porque pues hacer una guía 20 preguntas 10 preguntas pues ellos no le encontraban mucho sentido a eso entonces utilizamos esa herramienta como elemento para enganchar a los niños desde la autonomía y logramos entonces el segundo elemento de la gamificación que es la maestría la maestría no es saber más sino que es es intentarlo es preguntar equivocarse corregir ahí está bienvenido el error ahí está bienvenido el error el error no se ve como un asunto de toma tu uno el error se ve como una posibilidad para seguir creciendo y avanzando en ese proceso se toman entonces elementos de la evaluación formativa y de ahí generamos un espacio o unos elementos de cambios profundos en la concepción que se tiene acerca de la educación ¿no? en este proceso estamos y lo otro es el propósito ¿no? que cada persona cada individuo como seres humanos tenemos unos propósitos para hacer las cosas aunque no lo creamos aunque no lo pensemos aunque no reflexionemos acerca de eso los niños también entonces hay que ponerlos a reflexionar a los niños acerca del motivo por el cual ellos hacían las cosas ¿ya? no sea motivo personal familiar social ¿ya? que fuera diferente a que el profesor me iba a calificar que sea diferente que el profesor me va a poner uno me va a poner dos me va a poner tres y que tuviera un motivo más emocional ¿no? una conexión más emocional con su proceso de aprendizaje en ese entonces en este orden de ideas los compañeros también desarrollaron unas actividades ¿no? desarrollaron las actividades ahí está la profesora desarrollando las actividades con los niños unos videos explicativos en donde todos nos metimos desde la rectora hasta el tutor los otros compañeros también se desarrollaron entonces actividades que tienen que ver con estrategias que llamaban pequeños gigantes ya negros en casa entonces se tomó los elementos que proponía el programa Todos Aprender y desde allí entonces hicimos las modificaciones de acuerdo a las características del contexto y ese propósito ese propósito era empoderar al niño frente a las dificultades que estaba viviendo en ese momento de pandemia como ven en la otra fotito para ese enlazo familiar y la reunión familiar el trabajo en familia era fundamental en eso y reconocerse reconocerse como una comunidad entonces para eso se hicieron los podcasts que no tenían conexión a internet entonces se mandó mediante unos audios en donde se trabajaba el aspecto que tiene que ver con la identidad entonces ¿cuál era el propósito? ¿cuál era la gente de Villa? ¿cómo era esas comunidades? no solamente hablar de las comunidades de Villa Colombia y las comunidades de Zona Alta como comunidades donde se genera violencia sino también comunidades donde se pueden generar posibilidades esa era como la idea ahí y esa era la experiencia en ese año 2020 con mis compañeros ¿no? porque no solamente van a estar mi voz pero la idea era que irán otras voces aquí pero pues por motivos técnicos no se puede pero esa era como la idea general que se escucharan otras voces solamente el vocero de otras voces en este 2021 entonces nos inventamos Crearte en ese Crearte el propósito era partir del direccionamiento que daban los directivos de la institución junto con el tutor Juan Carlos y establecer un proyecto de habla que establecieran actividades complementarias con los niños ¿para qué? para porque a mí me preocupaba mucho el hecho de la parte emocional de ellos en cuanto a que o se dedicaba mucho tiempo al campo con el peligro de que se pierdan y se queden trabajando y ganándose su dinero solamente y ¿para qué estudio y todo eso? y también con el peligro como le digo de que no vean en la educación una posibilidad para seguir avanzando entonces en ese orden de ideas y ligándolo con la experiencia que se tuvo el año pasado se desarrolló este proyecto en donde se trabajan básicamente las competencias emocionales desde tres ejes la creatividad la compasión y la colaboración la creatividad como una posibilidad para hacer las cosas de una manera distinta o hacer las mismas cosas pero pensándose de una manera distinta y la compasión no una compasión de que hay pobrecito no es una compasión en el sentido de sentir al otro de vivir al otro de comprometerse con el dolor del otro de saber de que en el fondo a todos algo nos duele saber que en el fondo a todos algo nos ha marcado nuestras vidas y ellos en este proceso pues de pandemia pues han sido marcados de manera fundamental ahí en este proceso y la colaboración para sin importar las condiciones generar un proceso de ayuda mutua ¿ya? y entonces en ese proceso entonces se identifican entonces unas emociones cómo se manejan esas emociones porque uno no puede dejarse dominar por las emociones y la idea sería empezar a enseñarles a esos niños a cómo no que las emociones sean buenas o malas porque no hay emociones buenas y malas sino de saber cómo canalizar esas emociones y cómo identificarlas cómo saber cómo siente el cuerpo y cómo se puede manejar para qué para que esas emociones no nos generen conflictos ¿no? mediante una escucha asertiva un manejo empático de la perspectiva del otro también estamos en ese proceso de que se pongan en el lugar del otro no solamente tener un solo punto de vista sino ser más un pensamiento más crítico y más generalizado que permita ellos identificar el problema y del problema buscar sus posibles soluciones aquí teníamos un testimonio de un padre de familia en donde donde se expresaba básicamente cómo le ha parecido la experiencia ¿ya? y entonces para ello este año usamos como excusa el arte la pintura la música la literatura la producción audiovisual y la tecnología ¿cómo se hizo eso? entonces como ven como recuerdan en la primera imagen que les mostré esa imagen la hizo Silvana Silvana de la niña que ven ahí Silvana desarrolló unos dibujitos en PowerPoint y desarrolló unas habilidades tecnológicas que de pronto en la escuela eran complejas ¿no? pero entonces los que tenían la herramienta pues pudieron desarrollar ese tipo de habilidades y de pronto los que de pronto no tenían esa habilidad no tenían esa herramienta perdón pues se desarrolló mediante otros medios mediante documentos análogos en papel ya entonces se identificaron entonces las emociones como lo mencionaba de manera asertiva empática y ya en el punto de las acciones se determinaron entonces ¿cómo vamos a hacerlo? ¿no? unas acciones esas acciones se planteaban en unas fases entonces las fases eran planearlas planearlas no solamente los docentes sino también preguntar a los niños un aspecto que le aprendí a la profe de preescolar la profe Patricia Ferrerosa era escuchar las voces de los niños ella habla mucho de eso y en ese contexto y en ese orden de ideas me interesó mucho ¿por qué? porque ellos también tienen cosas que desean aprender ¿ya? entonces en ese orden de ideas se organizaron grupos de trabajo docente donde de manera asertiva cada uno compartió su experiencia desde su experiencia y de su saber porque no crean que es que ya todos somos expertos en tecnología y la manejamos y la tenemos clara no lo que cada uno podía dar hicimos esos grupos de trabajo y socializando esas experiencias se empezaron a implementar no solamente las guías de trabajo sino una guía de trabajo que permitiera como le digo hacer un acompañamiento a través de unas clases por WhatsApp o por Meet dependiendo de la herramienta que se tuviera la clase por WhatsApp pues tiene una estructura no es ahí mandarle el trabajo y haga ese taller ahí como pueda tiene una estructura tiene una imagen de salud tiene unas actividades que les gustó demasiado una habilidad de pensamiento una habilidad de pensamiento una habilidad de comprensión de textos de lectura habilidades matemáticas retos y desafíos sencillos que los enganchaban a ellos para lo que seguía porque la idea era seguir en el proceso acompañar esa esa actividad y que tenga relación para que no queden los procesos aislados a ese proceso se le llamó activar neuronas al segundo pues se llamó el propósito de la sesión o las actividades de la sesión el desarrollo de la temática y en el cierre el cierre era fundamental porque en el cierre nos dábamos cuenta si ellos al verbalizarlo cuando usted está en un proceso de aprendizaje y usted puede dar cuenta ya sea de algo muy pequeño porque pues yo no voy a decir que esto es la panacea y que ya aquí aprendieron todas las conferencias que el ministerio pide pues no no les puedo decir eso pero sí les puedo decir que desarrollaron autonomía ya ellos hacen sus tareas de manera individual solitos ellos se desafían frente al ejercicio que se les propone y cuando no entienden preguntan una cosa muy valiosa y que yo rescato mucho en este proceso de pandemia es que preguntan 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 ya aprendieron a preguntar ya aprendieron a a cuestionarse frente a lo que se les estaba proponiendo que eso también es algo muy valioso que no solamente era replicar de pronto la actividad o la página que aparecía en internet o la información que aparecía en internet sino también el pensarse el pensarse en lo que se está haciendo el sentir entonces ya aquí ya aparecen unas evidencias en la foto que está al lado izquierdo esa las compartió una profe que trabaja en otra institución educativa yo trabajo en la institución educativa general Santander en la sede de Gran Colombia ella trabaja en la sede que queda en Santa Rosa de Lima y ahí aparecían imágenes y el muñequito se mueve eso se llama Fitboard pero entonces nosotros jugamos ese juego cuando estamos pequeños entonces en la primera trabajo que se hizo se hizo de manera análoga en este ejercicio de hacer animaciones con movimiento en papel en flipboard y la otra es mediante la herramienta tecnológica que se facilitará para ellos porque pues programas de programación hay muchos pero pues tienen un orden de complejidad muy alto me encontré gracias a a unas capacitaciones que dieron en otra universidad este programa que se llama Escracia una tutora muy pilosa la tutora también que me ayudó bastantísimo a organizar todo esto y entonces se les hizo un jueguito primero un jueguito de las emociones y entonces se les plantearon las situaciones y la historia eran unos cabernícolas porque siempre al fondo de todo lo que se hace en este proceso y en el proceso de elaboración de las guías se cuenta una historia ¿por qué? porque las historias mueven filas emocionales que permiten una conexión con el otro una conexión con la historia con lo que se está contando a todos nos gustan las historias entonces desde allí ellos ya los que tienen la herramienta como les digo y un celular pues más o menos decentico entonces pudieron descargar el programa porque eso es descargable y lo trabajaban desde allí en esa fase primera en esa fase uno entonces se hizo un proceso de prueba y en ese proceso de prueba entonces se trabajó con niños delgado quinto y se manejaron las competencias emocionales como la emoción no era buena ni mala si sentía ira entonces tenía que calmarse la técnica del semáforo era fundamental allí parar respirar tomar aire contar hasta 10 o mirar 10 mariposas ellos inventaron sus métodos y ya después ya puede responder porque eso es lo primero que nos hace la violencia muchas veces uno dice que ay es que estamos en un país violento no pero la violencia también viene de parte de nosotros de la manera como respondemos o asumimos las situaciones que generen problemas o conflictos porque pues los conflictos siempre van a existir entonces luego los estudiantes después de diseñar sus propias estrategias y de jugar con eso y de diseñar las suyas entonces pasamos a una segunda fase en esta segunda fase con la participación de otros profes siempre recalco eso de zona alta unos de unos de Dalva otros de La Meseta otros de de Ampudia otros de Mario Sánchez otros profes de Mario Sánchez se pudieron ampliar ese ejercicio porque la idea la idea fue y la idea que se hizo fue desarrollar la guía y las actividades de la guía se iban trabajando no solo las competencias emocionales sino esas habilidades que les estoy mencionando entonces en este caso pues aquí hay un videito en donde aparecía el niño ya explicando cómo hizo el proceso de compostaje ya entonces les cuento manera de experiencia había niños que de pronto en el aula eran invisibles no se veían no hablaban no participaban no decían nada y a través del uso de esas herramientas tecnológicas se descubrieron talentos que de pronto no se sabía que tenían niños que de pronto como de fracito no se comunicaban en el aula a través de un audio a través de un video explicativo lo hacían genial en ese proceso entonces de compost la idea no era solamente hacer el compost sino llevarlo a la reflexión a la reflexión desde el hacer desde el cuidado del medio ambiente y la forma y la necesidad desde el cuidado de su medio ambiente y de su entorno ya no limitarse a pensar en lo conceptual sino también el hacer porque pues la inclusión también parte de allí la inclusión y la diversidad y la aceptación del otro también parte de allí de saber cuáles son nuestros valores cuáles son nuestros potenciales para poder desde allí seguir avanzando en esas segundas evidencias entonces ya otros compañeros compañeros docentes se vincularon de manera fuerte a la actividad en donde pues no tenían de pronto la herramienta tecnológica pero entonces recortaban las imágenes del jueguito que aparecía en la guía y ellos hacían su explicación o su apreciación acerca de eso cómo me sentí aquí si me dan un regalo me siento muy bien porque al recibir un regalo siento que me quieren y en fin empezar a conocer esa parte emocional del niño tan fundamental para desarrollar cualquier proceso aquí vemos a la compañera Estela en su podcast unos podcast educativos muy potentes y como también unos jueguitos unos jueguitos interactivos que se hicieron en físico y vale la pena resaltar que a pesar de las dificultades que teníamos en pandemia ellos llegaban a sus sedes pues no todos los días pero si llegaban a sus sedes a buscar la manera de llegar y acompañar ese proceso en los niños las tres líneas que se manejaron allí entonces fueron me expreso y me siento me expreso y creo soluciones a diversas situaciones que están en mi entorno y la última parte que todavía como te mencionaba la otra vez no la hemos desarrollado porque tocó modificarla por el asunto de que ya estamos en presencialidad es contar historias como te repito las historias de mi región entonces vamos a seguir trabajando con esa línea estamos en ese proceso de diseño en esa tercera línea para poder ir avanzando en el proceso y la idea es recoger esa experiencia y poderla sistematizar y organizar ya sea en una página web de la institución o en un blog o en Facebook donde la institución disponga para poder comentar comentar y mostrar que si se puede si se puede y que la educación en estos territorios son procesos de esperanza para las comunidades porque pues en ocasiones no queda más como la esperanza de las comunidades entonces hay que saber que somos para poder desde ahí seguir avanzando aquí podemos ver otro ejemplo en donde se evidencia la presentación de los contenidos de la manera dinámica ya asertiva que llegue los niños allí trabajando desarrollando sus actividades ya porque es fundamental y clave que en ese proceso no anote los que se conectan solamente hoy con los que se conectan y los que no se conectan pues de malas no esa no es la idea la idea es generar generar un proceso de asertividad y de conexión frente al proceso y que ese proceso permita de verdad generar un proceso de transformación y de cambio de ahí entonces aparecían otros otras dos apreciaciones acerca del proceso donde aparecían las otras voces de de los padres de familia y de los niños frente a lo que hemos desarrollado y voy a terminar ya con los alcances el primer alcance que tuvimos es el acompañamiento de los padres acompañamiento de los padres fue fundamental en ese proceso la identificación de las emociones y saber cómo reaccionar frente a ellas y no dejarnos dominar sobre ellas porque todavía hay muchos adultos que nos dejamos somos muy emocionales muy pasionales y nos dejamos llevar por las emociones entonces la idea sería cómo controlar esa parte y saber de que hay que manejarla no todo el tiempo cómo estar al 100 y todo el tiempo cómo estar tristes pero todo es válido todo es válido es válido estar tristes y es chévere saber que pronto los niños aprendieron esa parte fundamental y me dicen yo estoy triste porque se murió mi perro estoy triste porque mi mamá no está conmigo eso a mí me parece muy valioso porque de ahí yo pude entender que muchas veces uno solamente ve el producto es decir no solamente ve hizo la tarea no hizo la tarea ver esa parte humana de la educación permite sensibilizarse frente al otro y potenciarlo y potenciarles desde sus capacidades la habilidad de pensamiento que son fundamentales analizar jerarquizar sistematizar ejemplificar hacer esquemas ellos estamos en el proceso que permitan como te digo cuando llegué a un bachillerato cuando llegue a su vida misma pues pueda hacerlo de manera puntual y asertiva y que pueda seguir avanzando en ese proceso de formación porque esa es la idea vender esa idea de que la educación si es una posibilidad pero para eso tenemos que ser muy creativos muy creativos frente a las dificultades que tenemos porque las dificultades son muchas ustedes no se imaginan pero entonces hay que tener mucha creatividad para enfrentar esas dificultades y buscar la manera o buscar sus soluciones a través de la imaginación a través de buscar otras formas de ver la escuela desde la diversidad y del trabajo en equipo que eso a todos nos ha costado pero en ese proceso estamos de escuchar al otro de comprender al otro por qué lo dice por qué cambió por qué es así por qué es así y lo más fundamental de todo que me parece el eje de todo el ejercicio es el cambio en la concepción de la evaluación el mismo el mismo muchacho empieza a mirar cómo va desarrollando su proceso y cómo va evaluando si no saben y me dicen uy no profesor resulta que ese no le presté mucha atención porque ahora estamos ya en presencialidad entonces me han dicho no profesor daba ese tema yo no le puse mucha atención yo no comprendí muy bien eso y vamos a ver quiero hacerlo de esta manera será que es así entonces ese empoderamiento del proceso formativo permite que el niño cuando esté más adelante no tenga esas dificultades de que yo no quiero estudiar más porque tal cosa porque es que el profesor me la tiene montada y bueno además que salen los muchachos en cada caso termino con esta frase la gente produce lo mejor cuando hace cosas que ama cuando es capaz de encontrar por sí mismo o mediante la ayuda de otros sus actitudes sus pasiones sus actitudes y sobre todo sus oportunidades Ken Robinson muchas gracias a todos por escucharme y espero les haya gustado la experiencia y podamos seguir enriqueciendo con el poder de Dios y a todos ustedes bueno profesor Fabián muchísimas gracias muy muy bonita y muy interesante la experiencia que usted nos cuenta sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros un día estábamos presencial y al otro día por ejemplo en la universidad del valle pasó eso en la sede Cali una semana antes ya les tocó estábamos presenciales sobre todo en la sede principal que la semana siguiente se llegó a la virtualidad y eso fue muy curioso porque hay mucha población de profesores mayores los cuales no estaban nada que ver con la tecnología los jóvenes pues estos jóvenes de nosotros los milenios los centenios nacieron con tecnología sin embargo digamos que ahí ha habido como ustedes lo plantean un ejercicio muy compilado y agrupado con los padres de familia ellos aprendiendo de los hijos de cómo poder manejar todo lo de la parte de las herramientas tecnológicas y eso es lo más interesante porque esto es a través de la creatividad como dice usted de reinventarse de no quedarse en la problemática sino mirar qué alternativas se pudieron realizar y pienso que es un proyecto importante profesor pues como usted lo dice usted es un emprendedor por convicción se le nota entonces seguir con todas esas fuerzas y esas ganas que tiene con sus estudiantes y su práctica pedagógica profesor muchas gracias gracias a ti Fanny por el espacio y por escucharme bueno bueno vamos a dar paso a nuestra segunda docente la profesora Patricia Ferrerosa Fernández ella es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad del Tomima es especialista de instituciones educativas también de la Universidad del Tolima dice que actualmente pues está vinculada con la institución educativa y lleva también bastantes años en su parte docente entonces profesora Patricia muy buenos días María Fanny buenos días para todos los que están acompañándonos hoy y un saludo para los padres o niños que están conectados en este momentico para mostrar la experiencia voy a ir por aquí con la experiencia Fanny me colaboras porfa puedes hacerlo desde allá mientras tanto te decía que tú no me no tengo tu presentación yo te envié pero espérate a ver si yo lo puedo hacer por aquí tranquila que yo tengo abierta vamos a ver vamos aquí como decía Fabián como decía Fabián vamos a hacerle a la a la tecnología si a ver a tu pantalla completa compartir espérate Fanny por aquí ahí se está viendo ya sí ya no tienes ya puedes poner presentación completa listo ya listo no no insistir en pantalla pero mira que ya ya está ya está ya está ya está ah bueno pero espérate un momentico ahí me volví bueno vamos bueno les estaba diciendo que saludándolos gracias por estar aquí presentes darles las gracias a Fanny por esta invitación a la rectora por su apoyo a mi tutor de PTA que lo escucho por ahí muy buena Juanca gracias por tu apoyo en este proceso a los padres de familia que estuvieron en esta en este hermoso proyecto que nos ha permitido hacer cosas hermosas y continuar ahora en este 2021 en ese tiempo que estuvimos de de la parte virtual y ahora en la presencialidad esto se ha ido como en cascada entonces nos ha ido permitiendo valorar el contexto valorar los niños en ese tiempo de de la pandemia como a todos nos pasó todos pensamos bueno y ahora y como decía por ahí la profe eh sí llegamos a a ese momento y bueno y ahora cómo vamos a hacer y cómo nos vamos a a comunicar con los niños y más en el sector donde nosotros estamos que es un sector que eh pues las conexiones la conectividad es muy deficiente los niños no tenían el material suficiente no tenían una tabla no tenían un portátil no tenían un computador cómo lo vamos a hacer de qué manera entonces como institución pues yo siempre he dicho que nos le hemos jugado toda y entonces hicimos inicialmente una encuesta una pequeña encuesta para saber qué herramientas tecnológicas tenían los niños al alcance y cómo íbamos a poder trabajar con los padres y nace esta propuesta dándonos cuenta ya qué herramientas tecnológicas tenían los niños y cómo nos íbamos a poder comunicar y pues teníamos en ese momento que la más elemental que todos conocíamos y conocemos es el WhatsApp y entonces bueno y ahora cómo vamos a hacer para comunicarnos por WhatsApp y cómo voy a hacer desde lo pedagógico para que estos chicos tan pequeños aunque ya había alcanzado a estar con ellos en febrero, marzo un tiempo con ellos cómo voy a hacer para que poder llegar a ellos cómo lo voy a hacer pues la verdad que tuve que empezar a hacer estrategias de cómo buscar por el WhatsApp llegar a ellos cómo utilizar los audios cómo utilizar las fotos cómo convertir un video cómo bajarlo de resolución cómo tener que viajar por internet y empezar a buscar material que fuera fuera un material muy acorde a los niños que tuviera la mirada de lo que se venía haciendo en la institución y lo que nos queríamos plantear desde el proyecto cómo poder llegar a ellos cómo no perder esa calidad y esa calidad humana con los niños que era lo que en ese momentico me aterraba porque eran los niños más pequeños los de preescolar y de por sí como maestra de preescolar he sido muy cariñosa muy apegada a ellos de estar con ellos conversar escucharlos estar ahí en ese contacto entonces para mí fue la verdad se los digo terrible pensar que la pantalla nos iba a separar pero también cómo iba a romper esa barrera de pantalla con ellos y cómo podía llegar a ellos y a su familia había un ingrediente muy importante en ese momento en todo esto y era saber que la familia iba a estar allí que íbamos a capturar la familia en ese momento de manera muy importante porque iban a ser ellos los que iban a acompañar ese proceso y cómo nosotros desde acá como guiadores orientadores y el del saber pedagógico íbamos a estar acompañando y entonces entra una gran pregunta ¿cómo voy a hacer para que ese papá de ese niño tan pequeño pueda guiarlo desde esa mirada pedagógica que el maestro tiene y cómo voy a hacer para que el papá pueda llevar el niño a esos logros que se pretenden en la primera infancia que los niños desarrollen que hacen parte de ese desarrollo armónico de ellos ¿cómo voy a hacerlo? entonces en todas las preguntas que me hacían también recordaba que venían los niños muy animados en el aula trabajando con ellos que la institución siempre cada año organiza que hagamos unos proyectos de salida que vamos a algún lado lo hacen los diferentes grados y preescolar lo hace y una de esas salidas es la idea al zoológico de Cali que a los niños les llama mucho la atención entonces habíamos hecho como ese preludio en el aula habíamos hecho ese encanto veníamos manejando cuentos de animales habíamos estado leyendo a Elmer y entonces bueno ¿cómo vamos a hacer? ¿qué está pasando? habíamos estado leyendo No te rías Pepe entonces así de que hay pocas entonces esperando a ver qué pasaba con ellos y venía ya esa gran motivación de que íbamos a salir allí nace nuestro proyecto como ven ustedes es un proyecto de preescolar nuestro proyecto esa visita virtual al zoológico de Cali ¿cómo nace? como una actividad significativa programada por la institución durante el año escolar que se hacía como les dije ahora esa visita que se hace al zoológico de Cali pero se cancela por los problemas de la pandemia entonces llegamos pues allí se cancela en el mes de marzo y los niños estaban en esa expectativa con la visita y a la vez ellos sí se sienten atraídos por ese placer de pasear conocer los animales preguntarse tantas cosas los niños son investigadores y exploradores por naturaleza a ellos les encanta investigar saber qué pasa con el mundo hacerse preguntas escucharse entre ellos mismos compartir experiencias hacer hipótesis entonces nace la necesidad descubrir indagar y proyectar y vivir esa experiencia con los niños pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo es? si a ellos eso les genera una alegría curiosidad ¿de qué manera lo vamos a hacer? entonces ese proyecto merece que se haga no sé de una manera significativa que a ellos les permita capturar que me permita a mí como maestra desde acá capturar la atención de ellos entonces de esas cosas curiosas que pasan sale y en ese momento que el zoológico de Cali estaba a nivel de YouTube pidiendo ayuda para la manutención de los animalitos porque pues estábamos en la pandemia y acuérdense que el cierre fue tan brusco para todo el mundo cómo los iban a sostener cómo les iban a dar el alimento entonces ese proyecto virtual de nosotros que iban a hacer en casa con el acompañamiento de la familia ya se propone a los papás por el medio de WhatsApp en un encuentro que hicimos se hace se le dice a los papás cómo vamos a hacer para que ese proyecto continúe porque ellos estaban súper animados y cuando ay profe no vamos a ir al zoológico cómo va a ser y qué le crey también habíamos programado por ahí irnos a una de las fincas porque estábamos en la parte pues ustedes saben rural y se quedó como bueno entonces de ahí yo le digo a los papás que el zoológico de Cali está haciendo esa producción de videos y que si hacemos la suscripción eso va a favorecer al zoológico de Cali y entonces se convoca ese encuentro virtual a los papás y se recogen las voces de los niños y los padres de familia a los niños inicialmente como a todos nos costó la mamá me dice no que le da miedo hablar empezamos a hacer como ese trabajo de confianza a saludarlos por el por el whatsapp descubrí entre las curiosas ideas que todos descubrimos en esta pandemia porque no conocíamos pues toda esa parte tecnológica que yo podía hacer unos pequeños videos por el whatsapp ahí por la cámara entonces por esos pequeños videos otros videos los hace aquí en casa trabajamos muy unidos como maestro porque yo siempre digo y siempre resalto que tuve a mis compañeros como apoyo y de ellos a mi profe Estela que fue la que hizo la iniciativa de que grabáramos nuestros primeros videos y wow Dios mío como grabo un video yo nunca lo he hecho como lo voy a hacer entonces empezar a hacer esa tarea hizo que nosotros como maestro fuéramos perdiendo ese miedo y esa confianza en lo tecnológico perdiéramos ese miedo como lo voy a hacer y tuviéramos esa confianza entonces esa reestructuración del proyecto de aula cuando ya hablamos con los papás los niños escucho sus voces como vamos a continuar profe será que podemos ir en algún momento que podemos ir con tapabocas que no que es que no podemos salir y entonces de qué manera podríamos nosotros perder los animalitos imagínate que el zoológico está haciendo esta actividad donde podemos participar entonces nace la idea de los padres y de los niños escuchando sus voces y es que qué pasa si con esa suscripción que yo les había les dije a ellos que yo hice la suscripción y la hice pensando en ellos y también por la colaboración al zoológico entonces les digo yo a ellos está la suscripción y dice pues entonces trabajemos el proyecto con los videos que nos manda el zoológico de Cali y empezamos a hacer ese trabajo entonces desde ahí nace pues el proyecto ahora visita al zoológico de Cali de manera virtual que puede empleando las diferentes herramientas de las TIC la reconstrucción de este proyecto se acoge a la iniciativa de ayudar al sostenimiento de los animales del zoológico mediante la suscripción y producción de los videos del canal de YouTube del zoológico de Cali que busca este proyecto fortalecer en los niños y las familias el cuidado de los animales y las especies en peligro de extinción logramos también un gran componente que fue la unidad de familia me encantaba que me mandaran las fotos donde estaba el hermano el tío el papá la hermanita involucrados ayudando a hacer todo lo del proyecto y empezó la idea del proyecto hacerse los niños ya dentro del aula habíamos logrado con ellos exponer muchas ideas y también por el whatsapp volvimos y hicimos lo de exponer ideas cómo lo íbamos a trabajar cómo se iba a hacer cómo se pensaba en el proyecto y fui recogiendo esas voces que yo siempre digo que las recogen un cuadrito que se llama el cuadro de las voces de los niños y las niñas para saber ellos qué quieren porque esos son los insumos que me van a permitir a mí seguir trabajando con lo que ellos quieren aprender y cómo hubo en ellos cada cosa que vamos trabajando y de qué manera lo quieren hacer para mí es de mucho valor su opinión y siempre lo hago no solamente de manera virtual ahora que ya estoy de nuevo en el aula también hago el cierre preguntándole a los niños a mediodía en una pequeña asamblea cómo nos fue qué les pareció qué les gustaría aprender qué les gustó y qué no les gustó qué cosas podríamos cambiar dentro del aula entonces ellos me van dando esas pautas a mí dentro de este proyecto las actividades rectoras de la primera infancia son factor fundamental estas actividades rectoras de la primera infancia no pueden faltar dentro del proyecto y ni en ninguna de las actividades que el maestro haga dentro del aula de preescolar o en alguno de los grados que la primera infancia tiene el juego el arte de la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la primera infancia se usan como medio para lograr y posibilitar aprendizaje el juego permite a los niños ser creativos mientras desarrollan su propia imaginación no hay cosa más increíble que verlos jugar porque allí es donde se desborda la imaginación de los niños y las niñas de una manera que uno como adulto dice wow y eso nos lleva a que no es que es que tan imaginativo como es que muchas veces me dice no es que en ese mundo experimental que el niño quiere él imagina él crea pero también quiere darse cuenta que si esa imaginación existe en la realidad el juego es la primera oportunidad para descubrir el mundo en el que vive y aprende habilidades que le ayudan a desarrollar la autoconfianza y la capacidad de recuperarse rápidamente de los contratiempos esta parte de aquí del juego tiene que ver con esa parte emocional que les hablaba a mi compañero esa parte para el preescolar y para toda la institución ha sido muy importante de que el niño por medio del juego él pueda recuperar rápidamente todo eso que hemos vivido esa parte emocional que el niño puede haber vivido durante todo este tiempo en casa el cambio tan brusco que recibimos todos en ese momento no nos lo esperábamos ya y poder superar esos contratiempos desde ese juego cuando él lleva a permitir que ese juego simbólico se haga parte de su vida pero que también se puede transformar jugar hacer animales de la selva caminando y haciendo los gestos y sonidos correspondientes bueno les voy a mostrar por aquí esta hermosa niña bueno aquí bueno allí ustedes ven a Dylan cómo estamos haciendo modelado con plastilina la creatividad la hacían ellos libremente cómo se cómo se se les mandaba el video si el video si el video yo tenía que bajar la resolución verlo observando unos videos super lindos super completos que el zoológico de Cali nos mandaba donde explica todo todo cómo se alimentan de dónde viene la especie porque la trajeron si es nativa de aquí cuántos años dura esos unos videos que se van haciendo de manera interactiva y también la gente va preguntando sobre el animal que ellos están en ese momento presentando o sea que eran muy completos entonces los niños desde ahí ellos hacían una creatividad de lo que más les gustaba o les había impactado dentro del video después en la clase trabajábamos sobre ese video que habían visto que les pareció que aprendieron que cuidado había que tener con los animalitos cómo habían visto el video en dónde se desarrolló cómo era el paisaje dónde estaban cuál era el animal que estábamos viendo en ese momento entonces allí ustedes ven que Dylan está haciendo su jirafa y ha hecho toda pues una representación a nivel de dos técnicas la técnica de plastilina ya y la técnica de pintura bueno nosotros también con esta como les dije la actividad de rectoras trabajamos también trabajamos también en la actividad de rectoras entre las actividades de rectoras estaba el arte la parte de literatura y arte y entonces en la literatura vimos el cuento de la selva loca en la actividad de rectoras de la primera infancia está el del arte nuestro eje a medida que fuimos trabajando nos fuimos dando cuenta y porque los niños lo fueron moldeando pidiendo y fueron dando la línea y si uno como maestro está allí observando qué es lo que ellos quieren cómo van escuchándolos haciendo esas preguntas recuérdese que el proyecto tiene algo muy primordial que son las preguntas estar allí preguntando constantemente de la pregunta nace el proyecto de la pregunta nace prácticamente lo que nos dan a nosotros nos da la justificación del proyecto nos lo dan los niños qué temáticas hay que abordar y por qué los niños quieren verlas nos las dan ellos son ellos los que le van dando el cuerpo a ese proyecto ellos son parte fundamental del proyecto son ese personaje activo en el proyecto totalmente y de vital importancia y en el que el maestro tiene que estar centrado observando en el proyecto de aula digamos que el maestro pasa un segundo renglón allí para algunos que como ese ego de maestro que yo tengo el saber y yo soy el que lo tengo y soy el único y soy el que lo manejo nada que ver ya vamos a compartir saberes y tengo que aprender en algún momento y que esa pauta la marcan ellos y como yo hay veces hasta ignoro cosas de las preguntas de los niños yo no me las sé todas como maestro y tengo que ir a investigar el maestro de proyectos tiene que ser un gran investigativo al lado de su de sus estudiantes anoche nada más oía algo pues leyendo de nuevo sobre esta parte que decía que si el maestro no investigaba a la par del proyecto que hace con sus alumnos no hay esa motivación del maestro para la creatividad de él conjunta con sus alumnos o sea que hay que estar construyendo constantemente esa investigación que muchas veces el maestro olvida pero que el el niño está allí siendo quien promociona con la pregunta con sus inquietudes y con su investigación ese vamos a ir a consultar a mirar y ustedes saben que pues ahora tenemos internet por todos los lados aquí está nuestra parte de arte ellos fueron dándole toda esa columna a lo de arte y nos dimos cuenta que ese eje articulador del proyecto fue la parte artística sin descuidar que estuvo la parte literal literal esa exploración del medio estuvo constantemente de modo que vemos que la exploración del medio es como una partecita ahí así cortadita así muchas veces creemos que las actividades rectoras son como el arte aquí la literatura acá la exploración del medio acá el juego acá no ellas están constantemente transversalizadas unidas ahí enredadas en ellas tejidas entre ellas porque eso es lo que es el niño arte, juego, literatura y exploración del medio y la exploración del medio es la línea a todas y van a ver cómo dentro de este proyecto los niños se dieron un derroche de exploración entonces dentro del arte el proyecto invita a jugar jugar arte cada actividad de expresión para los niños es un juego creativo y muy enriquecedor generando un reconocimiento de sí mismo al punto de poder expresarse que es lo que más les gusta a ellos expresarse dentro de ese expresarse está algo que la institución dentro de ese expresarse está algo que venimos haciendo en la institución a raíz de este nuevo año y es esa parte de las competencias emocionales ¿sí? entonces el expresar que el niño exprese que yo lo pueda escuchar que lo que pueda sentir y ver sus emociones ustedes me estarán pensando allá ¿cómo lo puedes hacer ahora Patricia? si no los pueden ni tocar eso lo hablábamos ayer con los compañeros es que por favor te haces lejos es que me vas a contagiar y la verdad que les cuento que es casi un imposible ¿sí? es casi un imposible no tener ese acercamiento social ese contacto ese romper la barrera el saber que tú estás allí yo también el saber que está ese calor humano allí es difícil así tengamos el virus de por medio y los niños no lo tienen en cuenta o sea para los niños no existe y más en el sector rural donde trabajo porque es un lugar muy amplio muy lindo muy hermoso el colorido el verde la frescura ellos vienen de estar en el campo de ir a la represa en los ríos de contarme que estuvieron en la finca que estuvieron allá en el río entonces ellos han estado libremente ¿ya? y ellos llegar y decirles el tapabocas ha sido como ese no sé me amarraron ahí como que no me permiten entonces estamos haciendo este trabajo de bioseguridad con ellos todos los días los profesores nos propusimos eso para que ellos estén ahí constantemente haciendo esa norma muy triste de tener ese tapabocas ahí de estar lejitos el uno del otro pero vengo trabajando por la pequeña burbuja de grupos sí la institución desde el análisis del contexto y la petición de los padres de familia y nuestro consejo directivo y nuestra rectora llegamos a un consenso de que trabajáramos por esa parte de burbuja y por esa parte de la alternancia con los pequeños porque para ellos va a ser más duro estar aislados pues de una manera en un aula donde estamos pero no estamos porque no te puedo tocar y muchas veces ha sido difícil no poder romper esa situación entonces expresarse para nosotros los niños es muy importante en este momento ya es una gran forma de comunicarse a través de los diferentes tipos de expresiones artísticas revelan sus pensamientos sentimientos e intereses sus pensamientos sentimientos e intereses vamos a poder saber qué piensan cómo ven el mundo cómo lo están captando tocando oliendo viendo qué les permite a ellos cómo están sintiendo el mundo cómo están conectándose cuenta cómo está ese mundo permite que el niño conozca tanto que puede llegar a decir que es lo que más le gusta entonces allí está qué quieres tú qué es lo que más te gusta qué es lo que más quieres hacer qué es lo que quieres hacer ya está esa parte ahí que es muy respetable escucharlos a los niños que puedan expresar que elijan ellos cómo pintar el color la forma el material eso lo hicieron en las casas con sus padres siempre dije y se los dije no vamos a necesitar comprar ningún material el elemental que se pide en preescolar la plastilina los vinilos pero entonces de ahí en adelante todo lo vamos a construir con el medio porque ese contexto es un contexto enriquecedor lleno de tantas cosas tan hermosas de tanto material que vamos a tener que aprender a sacarle provecho y empezar a hacer esa mirada en los papás es importante también destacar que los papás fueron aprendiendo conjuntamente con la maestra aquí les voy a mostrar los videos bueno allí como ustedes ven Dylan está utilizando Cisco que consiguió el cartón que consiguió vamos a ver por acá el otro bueno mire como él también allí nos dice que material ha conseguido ahí vemos el diálogo en el niño la expresión cómo nos cuenta cómo narra cómo también vemos cómo ya clasifica los colores y cómo está haciendo su trabajo tanto motriz como fino como grueso que está allí el diálogo que hace para contarnos dónde está ubicado con su material vamos a ver esta otra bueno miren ahí ahí ya aparece una de las mamás sí porque está allí siempre estuvo la mamá acompañándolo y en ese proceso ustedes ven que él sé que él hace el gallo y entonces él consiguió él me contaba que ha conseguido las plumitas en su casa la mamá tiene gallinas tiene animalitos tiene plantas entonces él fue y consiguió me mandaban los videos cómo él estaba consiguiendo las plumitas cómo estaba consiguiendo todo el material para poder hacer el trabajo bueno aquí vemos como cuando vimos uno de los videos más hermosos es ver el video sobre el acuario del zoológico de Cali entonces cada uno construyó su pequeño acuario como él quería y lo hicieron en familia con los papás aquí de la niña llega me mandaron cómo pintaba cómo era que ella estaba escogiendo los colores cómo la mamá ayudaba a sacar moldecitos y recortaba me contaba qué era lo que más le había impactado de ver el video del acuario del zoológico de Cali y mire que también construye con todo el material del medio aquí ven otra vez de nuevo involucrado el lenguaje la expresión de los niños cómo cuentan en esa parte de el arte porque no puedo bueno dentro de esa actividad rectora de la primera infancia está la literatura entonces el cuento como una estrategia pedagógica ayuda a formar en valores genera estados de contemplación y conciencia incrementa los niveles de escucha potencia la imaginación y recrea los momentos en familia los cuentos ellos los hacen en familia entonces el cuento o lo mandábamos yo lo mandaba por pdf o lo enviaba por un pequeño video y otras estrategias fue que yo contaba el cuento en el momento del encuentro y lo buscó lo contaba por imágenes todo eso lo tuve que aprender a hacer y como decimos así pues en el artículo popular cacharrearle dentro de cómo iba a trabajar desde el whatsapp y cómo iba a trabajar con ellos y de qué manera lo iba a hacer se me volvió una herramienta valiosa enriquecedora de comunicación total los niños aprendieron a hablar mejor que la maestra como digo yo molestándolos cada rato aprendieron a perderle el miedo a los videos y hacían unos videos espectaculares ya muy naturales me encantaba eso y me lo mandaba junto con los papás ya esos niveles incrementales escucha en familia con el cuento de sacar eso entonces nació por ellos mismos algo y las mamás que eran esa horita del cuento en familia entonces ya en esos días de la semana sacamos un espacio de la semana que era la hora del cuento entonces vamos a contar ese cuento en familia o lo va a contar la profe lo vamos a narrar allí en imágenes cómo lo vamos a hacer y eso permitió potenciar esa unión familiar eso es recrearnos en familia estar juntos la lectura de los cuentos proporciona historias que involucran sucesos emocionantes animan a niños y a niños acentuar sus voces gesticular e inventar movimientos asociados a los eventos y a los personajes que intervienen en la historia es extractivo y emocionante el cautivarlos el cuento a los niños les encanta el cuento pero yo también siempre digo que es la manera de cautivarlos de qué manera usted narra el cuento cómo le llega cómo genera la intriga qué va a pasar después qué sucedió qué pasa si lo cambiamos lo transformamos qué te imaginas tú del cuento qué pasaría si se cambia si no hubiéramos hecho esto esto estar allí en ese diálogo dialogar con el cuento desde el niño desde la pregunta del niño desde las inquietudes que salen en el mismo cuento el niño se pregunta hay veces cosas del cuento que a pesar de ser imaginativo porque existe esa imaginación como en el cuento tan grande que el niño como que no puedo creer que huele el caballo entonces desde ahí empezar a dialogar con el cuento vimos el elefante de Bernardo el nacimiento de las tortugas ya y adivina cuánto te quiero bueno de los cuentos que trabajamos y el pez arcoiris y el pez arcoiris de las tortugas que se acercan otra vez de nuevo seguimos que la tecnología nos atropella pero bueno la exploración del medio les dije que los niños al inicio hicieron un derroche de lo que era exploración del medio claro ese medio es un medio superhermoso divino su casa es un medio la escuela es un medio el estar allí inmersos en ellos mismos hace parte de ese medio de reconocerme estar allí todo lo que ellos puedan encontrar a su alrededor o en la casa o en el momento que están trabajando hace parte de la exploración del medio ellos y ellas permanentemente están tocando están probando experimentando mirando cuánto los rodea es una búsqueda constante de comprender y conocer el mundo el niño es un gran científico los niños superan su cuerpo adquieren mayor autonomía cuando pueden elegir cuando pueden decidir qué cojo con qué material voy a trabajar cómo lo voy a hacer trabajé mucho la parte del error el error estaba bienvenido ya y a los papás se los expliqué en cada trabajo que iba haciendo con los papás les iba explicando a los papás la intencionalidad pedagógica de cada actividad y fueron conociendo a los papás les llamó mucho la atención porque siempre por lo general se tiene la idea de que en el preescolar yo paso muchachos están allá jueguen y jueguen y no hacen nada yo no quedo profesora hacen nada y no van sino a la escuela a jugar cuando el papá no conoce lo importante que es el juego en el niño y todo lo que ese juego puede darle a la maestra cuando la maestra tiene claro que el juego hace parte de esas acciones rectoras de la vida diaria del niño y que el niño está aprendiendo por él no es jugar por jugar también hay momentos de juego libre de los niños yo lo hago mucho con las provocaciones en la mañana entonces sobre la mesa coloco de los diferentes juegos que hay en la institución del material que tenemos a pesar de que el material no es mucho pero alguno lo he conseguido del medio otro lo he construido con padres de familia y otros se han construido cuando van las practicantes entonces lo dejo allí y ellos cada cual eligen en qué mesa y en qué lugar va a estar y cómo va a utilizar ese juego entonces desde allí a los papás se les fue explicando mire qué significa por qué vamos a hacer esta actividad qué sucede con esta actividad qué se va a lograr con los niños cómo es el desarrollo de los niños en esta etapa de la primera infancia y los papás se fueron empoderando de ese conocimiento ya y también iban aportando y ya sabían lo que el niño en verdad debería estar haciendo en ese momento y cómo lo debería lograr también servían mucho los puntos de apoyo que hacía entonces cuando ellos me escribían por medio de audios yo estaba haciéndole seguimiento a la actividad y estaba diciendo a los papás qué había en los niños que continuar fortaleciendo para su desarrollo los niños desde allí desde los cercanos y desde el interés que ven en su entorno y ese entorno cotidiano que era su casa ya y su alcance de los intereses y su afecto del trabajo cercano que traen con ellos les posibilita conocer la realidad que viven a las familias les permitió mucho eso y a nosotros como maestros también yo siempre digo que en estos días también hablaba de la propuesta y les decía que nos había permitido entrar a la casa a la casa del papá siempre uno el papá pues uno lo ve va a la escuela y rara vez pues uno hace como una especie de amistad y puede entrar a la casa del padre de familia y la pandemia y estas herramientas tecnológicas nos permitieron entrar a la casa y ellos también entrar a nuestra casa porque yo me saludaba con ellos yo decía ¿cómo está el día? ¿cómo está Villa Colombia? cuénteme ¿cómo amaneció? ¿cómo está el sol? solecito ¿cómo están por allá? mándenme fotos entonces ellos también me decían profe mánden fotos y yo salí mostraba fotos de mi casa que cuando compartí con ellos el desayuno vamos a desayunar entre todos entonces profe ¿cómo está desayunando? yo hice mi pequeño video ellos también nos encontramos nos conectamos por grupo y hablamos de ese desayuno entonces pudimos entrar como digamos a esa pequeña intimidad que tenemos todos que es nuestra casa con nosotros sí ¿qué es de laeau que está desayunando? que haces en el antigo Bueno, miren que allí podemos ver a Dylan seleccionando sus piedritas para el trabajo que iba a hacer y él nos narra una secuencia de lo que está haciendo. Hola, profe, no se escucha bien. ¿Puedes activar el audio de la presentación? ¿De dónde lo hago? De donde tienes la presentación, le activas el micrófono. A ver, a ver, aquí. Espérate un momento. Ya. Ya, espérate. Vuelvo a colocar el... Ay, ¿qué pasó? Bueno, ahí me dice si se escucha. No, profe, hay alguna dificultad con los videos. No te preocupes, profe, continúa. Bueno, listo, listo. Bueno, ahora, el desarrollo de las competencias con el proyecto. La competencia social y de convivencia. En ella, la relación que se establecieron los niños en el aspecto de la conservación de los seres con la naturaleza. Poder no solamente ver los videos, sino el derroche que hicieron ellos también en aprovechar ese espacio de la naturaleza que hay en Villa Colombia. y que, vuelvo y les digo, me permitió entrar a las casas y darme cuenta que ellos en su casa tienen animalitos, que tienen gallinas, que tienen sembrado de alguna fruta, que tienen huerta, que tienen flores, que tienen sus jardines allí, que tienen pajaritos, que tienen... que me mandaban fotos. Ahora los van a ver al final donde llega la iguana. Entonces, todo eso les permitió a ellos estar en ese contacto con la naturaleza. Desarrollar una conciencia social desde las relaciones entre las distintas especies, el medio ambiente y las propias actitudes y acciones de los seres humanos hacia ese medio ambiente. Ese cuidado tan fundamental que debemos de tener, puede decir que ahora es primordial y que siempre tiene que haberse desde ese cuidado del medio ambiente. Lograr a través de la interacción grupal el trabajo cooperativo en la casa donde las familias reúnen los intereses comunes y fijan metas. Allí, cuando organizaban las actividades, las familias se unían y entonces vamos a hacer esto y me comentaban, profe, hemos decidido esto y con el niño nos sentamos y vamos a decir que vamos a hacer el acuario así, profesora, que vamos a hacer la parte de los animalitos, lo vamos a hacer de esta manera, que vamos a hacer el horruguero. Todo eso ellos lo iban planeando. Comentar la participación y participación colaborativa de las familias en torno a un propósito común, respondiendo las sencillas normas de convivencia y realizar actividades básicas de la vida diaria. Entonces, para hacer eso, dentro del proyecto hicimos que había que respetar la diferencia de cada uno, qué querían los niños. también el niño tenía que aprender a mirar esa parte de que mi mamá está allí, que es la que está en ese momentico colaborándome, está allí siendo parte activa, como la mamá, yo le decía que había que mirar y estar mirando el momento en que el niño no fuera a correr peligro, que eso fuera, pues al niño entre esos ambientes educativos y protectores, estar ahí en casa, cómo podernos unir en familia y de esa manera cooperativa, respetar el gusto por el otro, ya, y que el niño como protagonista fuera, siempre le decía a los papás que permitan que él haga la acción constante, ahí, porque él es el que está en este momentico involucrado en este proceso dinámico de aprendizaje y es el que está haciendo el grado preescolar sin descartar que la mamá, la familia, la hermana, el tío, el abuelo estaban allí, como esa parte fundamental. ¿Se escuchó eso o no? Bueno. No, profesor, hay problemas con los audios, con los videos, no te preocupes, continúa. Competencia comunicativa, escucha la relación y lo observado de los videos y expresa sucesos o pasajes, ellos que provocan reacciones. Los niños en el momento de ver los videos, ellos, wow, yo me acuerdo que el profe, yo no había visto que el elefante, profe, si vio la jirafa, como dicen que el cuello, el cuello largo que el elefante lo traen, o sea, esas reacciones de gusto, de sorpresa y también, ay, profe, si vio que dicen que todos los miquitos que tienen son porque los han tenido que rescatar, porque les han dado mala vida, que a uno le falta un dedito, que a uno le tuvieron que el ojito, entonces eso permitió que eso moviera las emociones de los niños, ¿ya? Y también ahí fomentar ese cuidado de que, pues, los animales deben de estar en su hábitat, ¿sí? Y también que debemos de cuidarlos de una manera como parte de esa vida que nosotros tenemos y que nos confiere a todos. El niño empieza a utilizar marcas gráficas o letras con diversas intenciones como de escritura, entonces vemos que empiezan a escribir, ya tras escribir la tortuga, ya los papás estaban allí, ellos escriben, empiezan a hacer ese lenguaje escrito, ya eso no implica que los niños desde hacer ese trabajo de transcribir o jugábamos a los nombres y a los sonidos, entonces yo mandaba la figura por WhatsApp del animal y mandaba partes y armábamos rompecabezas o qué animal es este con el nombre del animal, empezamos a reconocer vocales, a reconocer letras que ellos ya conocen, entonces empezamos a hacer ese trabajo con ellos que les permitió enriquecer, sin la necesidad de hacer planas, ay, la plana de la A, la plana de la E, de la I, de la U, de la... No, fuimos durante todo ese trabajo que los niños fueron viendo los videos y cada uno de los animales que íbamos destacando, según lo que ellos también querían del video y que animales, hay veces ellos mismos decían, profe, sobre el tigre, entonces sobre ese animal íbamos trabajando y con ellos y con ellos se iban reconociendo letras, sí, se iban reconociendo las vocales que están allí, los fonemas que se encontraron. Vimos el ratón que se comió la luna como cuento, los músicos de Bremen, la selva loca, ya, bueno, y el pez arcoídeo. Aquí a pesar de que, pues como me dice Fanny, no se escucha, está Isabela haciendo una transcripción, porque uno de sus, de sus animales favoritos fue la tortuga, los niños les llama mucho la atención, esa parte. Sí, ahí está su mamá colaborándole en esa transcripción. Bueno, en este otro está Isabela, también, Isabela está pintando y su mamá le ayudaba a hacer en ese momento el cartel y entonces a ella le fascinaba el tigre, entonces quería escribir tigre y su mamá le hace, le muestra cómo está escrito tigre en una de las tiritas que hacíamos de los diferentes nombres, fuimos haciendo tiras con diferentes nombres. Eso, allí ella se deletreó. Miren cómo ella allí con la mamá logra ese acercamiento a la lectura y a la escritura que se hace en el preescolar. Aquí vemos a Dylan también haciendo transcripción, ya, con la ayuda de su mamá y su hermana colocándole el nombre a su acuario, su acuario se llamaba Chispas. La mamá le pasa un color para que él encierre las vocales que hay en el nombre que él le colocó a su acuario que se llama Chispas. de nuestro pez arcoiris, pues, pues, mira aquí el dibujo, cómo fue, ya los dibujos que la creatividad que los niños hicieron, pintaron su pez arcoiris en casa como ellos querían, los colores los escogieron ellos y las formas las escogieron ellos. Competencias matemáticas. Se realiza un proceso de clasificación de semejanza y diferencia, clasifica, ordena, cuenta y agrupa en relación con las especies de los animales. Entonces, este trabajo lo fuimos también haciendo con imágenes que se hacían por medio del WhatsApp, cómo se les mandaba a ellos la relación que hay entre las especies, también lo vimos con pequeños videos, el zoológico de Cali también tiene unos videos muy explicativos y muy bonitos de esa parte. El niño también en este proceso reconoce texturas, tamaños y colores y elementos característicos de los animales. Trabajamos mucho en la parte del calendario, siempre lo trabajo y en este año también venimos trabajando porque considero que hace parte de ese pensamiento lógico-matemático que tiene que ver con la ubicación del niño dentro de un espacio en un contexto y dentro de lo que es ese diario de los días de la semana. El niño adquiere una progresiva estimación del tiempo y se elabora el calendario, cada uno tenía su calendario entonces ellos todos los días mandaban hoy estamos y entonces la fecha algunos papás lo compraron otros hicieron los números y los iban colocando otros hicieron un juego de calendario rotativo entonces los niños estaban allí representando los días de la semana con los colores y contando los días y los meses que íbamos haciendo. Aquí está Isabela no sé si este se escuchará pero Isabela ahí habíamos visto el mariposario del zoológico de Cali se había visto el video del mariposario que también es muy hermoso impactó mucho a los niños habíamos comentado ellos mandaban sus audios de manera y veces individual por su whatsapp particular contándome todo lo que habían visto emocionados ya y compartíamos parte de eso entonces aquí yo no sé si escuchan la explicación profe tenemos cinco minuticos más para dar paso a la siguiente presentación listo gracias Fanny bueno las competencias tecnológicas a través de los medios digitales obtienen y comparten información a través de manera oral por el whatsapp audio videos y cuentos la chis proporciona espacios que les permiten la oportunidad a la familia de comunicarse de cooperación aquí vemos a Isabela y algunos haciendo un saludo para los demás compañeritos grabando sus propios videos la autonomía el proyecto fomentó la independencia de los niños su autonomía constantemente esa responsabilidad cómo les ayuda a definir su propia identidad a reconocer sus esfuerzos y logros de cada uno de ellos cada que hacían el trabajo por los diferentes medios que tenemos en la institución yo lo compartía con los demás maestros y compartía con los demás niños en el grupo para que ellos pudieran verlos allí vemos cómo cada uno hizo su trabajo pintó decidieron cómo hacer su mico su mono todo lo que iban ellos haciendo aquí vemos algunas de las evidencias dylan en su gallinero aquí tenía su gallinero aquí cuando lo visitó la iguana esta es una carta que hace isabel al zoológico de cali porque yo mandé la propuesta del zoológico del cali entonces me mandaban los videos directamente a mí isabela desde donde estaba en el momento de la de la la virtualidad aquí podemos ver todos los trabajos que los niños hicieron la parte artística que fue uno de los ejes transversales que se trabajaron el cocodrilo cuando vimos el video del cocodrilo del mariposario cómo construyeron mariposas con todo material del medio la visita al león que se dice ahí está el zoológico de cali el león cómo construyeron ellos mismos uno de los trabajos súper hermosos la construcción de todos los animales con modelado de plastilina entonces también cómo lo trabajamos con la técnica de modelado de plastilina explicárselas por el whatsapp grabar pequeños videos mandarle videos y cómo la creatividad ya que hacer cada uno de sus animales aquí vemos que en tese de artística se trabajaron los paisajes distintas técnicas de paisaje puntillismo el de la esponja la etilopintura combinado de pintura de gradén aquí ven los acuarios miren cómo quedaron los acuarios hermosos aquí vimos cómo estamos trabajando toda esa parte que tiene que ver con la competencia lectora aquí creatividad de cada uno de ellos miren este mico construido con pura tierra que lo hizo Dylan y Isabela su mico hicieron móviles ellos quisieron hacer móviles aquí vemos más creatividad con las manos hacer los animalitos con pintura y creatividad con las manos hacer las diferentes formas de los animales calendario y muchas gracias por un hermoso proyecto continuamos este año trabajando por proyectos y este año a raíz de todo lo que vimos con los niños y cómo se expresaron estamos trabajando el proyecto de las emociones que como nuestro eje articulador que transversaliza todo el proyecto son las actividades rectoras de la primera infancia y desde allí estamos jugando las emociones juego mis emociones juego y comparto las emociones con los niños y venimos trabajando también la parte de los cuentos con todos los compañeros hemos podido unificarnos desde las guías con mis compañeros de preescolar entonces venimos trabajando desde allí todos en la institución fue una experiencia muy linda espero que les haya gustado el haber compartido conmigo este espacio bueno profesora muchísimas gracias una muy bonita experiencia y bien interesante todas las competencias que se desarrollaron bueno vamos a dar plazo a la profesora Ana Milena Peñaranda ella es normalista superior con énfasis en ciencias naturales actualmente cursa séptimo semestre de licenciatura en ciencias sociales en el Politécnico Gran Colombiano y tiene más de 18 años de experiencias entonces profesora Ana Milena tienes el espacio para hacer tu presentación muchas gracias buenos días para todos de verdad gracias doña Fanny por la invitación para nosotros es muy gratificante estar aquí retroalimentándonos aprendiendo cada día más por el bien de nuestros educandos entonces voy a dar paso a la presentación cuando ya empiecen a ver la imagen que la están observando sí ya perfecto no te olvides de quitar la barrita la barrita inferior que dice ocultar y colocar pantalla completa ok gracias bueno yo les traje aquí una muestra de nuestros productos ¿sí? recuerden que estamos en Villa Colombia aquí tenemos unos productos que cultivamos ¿sí lo alcanzan a observar? no sé si de pronto como no alcanzo bueno allá en nuestra en nuestra región se cultiva de muy buena calidad productos como el plátano la yuca zanahoria cilantro arasadas cítricos bueno tenemos infinidad de productos de muy buena calidad el cual se nos da excelente entonces aquí empezamos con esta imagen la agricultura es un arte los agricultores son artistas son los artistas nosotros somos los artistas empezando por nosotros los docentes que nos metemos de lleno con nuestros estudiantes aprender de ellos y también dando nuestro saber ¿sí? entonces vamos aquí con una segunda bueno nuestra institución educativa general Santander ¿dónde está ubicada? en Jamundí Valle con regimiento de Villa Colombia ¿sí? uno de nuestros cuarenta y dos cuarenta y dos municipios del departamento del Valle del Cauca es uno de ellos quedando al sur de nuestro país zona bien alta pero muy cálida muy rica tiene un clima muy agradable bueno y nuestro proyecto se llama huerta escolar como todos sabemos la parte de nosotros el énfasis es agropecuario ¿sí? por nuestro contexto ya vemos que allá se dan esos productos que les mostré se dan de muy buena calidad y es un trabajo arduo el cual los muchachos desde muy pequeños trabajan con sus padres y de verdad que hay cosas que uno ni la sabe y desde el más chiquitico hasta el más grande ellos les enseñan a uno todo el tiempo entonces cuando llegó el tiempo de la pandemia bueno como dijeron ahorita al inicio de la presentación doña Fanny pues a todos nos cogió de sorpresa la pandemia y ahí que dijimos ¿será que paramos? ¿será que paramos el proceso de la huerta escolar? ¿y por qué no llevarla a la casa? entonces de ahí se originó la huerta escolar en casa el objetivo de este proyecto es crear un método práctico con mi huerta escolar en casa en tiempo de pandemia articulándolo con todas las áreas y logrando un aprendizaje significativo en los educandos ¿sí? como les decía yo no darnos como por vencidos porque se presentó el inconveniente no sé nos van a presentar en la vida múltiples obstáculos los cuales nosotros tenemos que eso es lo que nosotros incentivamos al estudiante a que aprenda de que si llegó este obstáculo entonces bueno ¿qué voy a hacer? ¿para dónde voy a coger? ¿me quedo quieto? no nosotros tratamos de que ellos sean autónomos y también tomen sus decisiones de pararse y poder continuar bueno como todos sabemos la huerta escolar tiene unas características muy importantes ¿sí? entonces aquí es múltiples beneficios que ellos tienen como el consumo de primera mano ellos también aparte de tener ese consumo ahí a primera a primera mano ellos también tienen un trabajo que es innovar en la idea de negocio ya ellos visionalizan se visionalizan como empresarios ¿sí? ellos tienen allá digamos que el 90% de nuestros estudiantes innovan con estos proyectos día a día con un producto tan cotidiano y tan que se da en nuestro contexto que es el arasán entonces muchas veces vemos que esta fruta en el piso no sirve para nada resulta que la llevamos a nuestra institución y allá le hacemos unos procesos fantásticos de los cuales ellos también se ven beneficiados porque lo consumen tienen un ahorro y entonces esto le sirve como para mirar que si se puede también implementar la idea de negocio bueno existen infinidades de tipos de huerta como les estaba contando ahorita el 90% de nuestros estudiantes tienen finca ah pero hay estudiantes digamos ese 10% profe es que yo estoy viviendo en jamundí entonces verá que no se puede realizar aquí la huerta escolar porque estamos viviendo en el caso urbano entonces es allí donde uno les da esos tips esas sugerencias de que si se puede hay huertas en terraza cierto hay diversas clases de huertas tenemos huertas en terraza por ejemplo esa que están viendo ustedes aquí que es un pimentón y nosotros como docentes somos ejemplo fuimos ejemplo para nuestros estudiantes y motivarlo y decirles si se puede este pimentón que ustedes ven aquí es de la casa de nuestra rectora Otiga Olaya Jiménez quien está aquí presente y ahorita voy a abrir un paréntesis para que ella nos cuente cómo se le dio este pimentón en una terraza entonces mi rectora la invito por favor a que en un minutico nos cuente si se puede o no se puede tener una huerta en terraza bueno tengo que decirles que me emocioné muchísimo cuando los profes hablan de la huerta escolar en casa y yo con un balcón como de un metro cincuenta metro ochenta yo dije tengo que dar el ejemplo porque de tomar a los muchachos allá empezaron a decir que no tenían dónde entonces bueno vaya recicle tarros y en los tarros hágalo yo dije yo puedo hacerlo en mi terraza y en una matera sembré tomate y sembré pimentón entonces doy fe que eso sí se puede cuando les envié mis fotos a las profes que estaban liderando el proyecto la huerta escolar en casa pues fue asombroso porque nadie esperaba que Otilia hubiese sembrado en Jamundí zona urbana y menos en un balcón fue muy gratificante para mí pero también como que los muchachos dijeron ay sí se puede y creo que esto coayudó a que los muchachos le metieran pues como la la metieran toda para ese proyecto de la huerta escolar en casa muchas gracias rectora sí así es de igual manera yo también vivo en el caso urbano pero en mi terraza también tengo mi huerta el cual le hice el video el cual les mostré las fotos y para aquellos estudiantes que están como desmotivados que no se podían nosotros les comprobamos que sí se puede bueno aquí por ejemplo vemos también a un estudiante del grado 11 en Santiago él quiso crear innovar por medio de una creación que son cáscaras de huevo pero para cultivar en una cáscara de huevo ellos tenían que tener eso tiene que tener unos parámetros para poder que se dé que se dé unos pasos cierto perdón entonces ellos tenían que abrirles unos orificios para poder que entre la oxigenación para poder que se hidraten entonces todos esos pasos ellos ya lo han venido viendo desde transición hasta 11 todo eso nosotros lo enseñamos en el paso a paso en el día a día que estamos allá en nuestra institución fueron proyectos cada uno hizo su proyecto muy innovador muy flexibles también les dimos otra opción de estilo de huerta que fue la huerta vertical sí entonces encontramos aquí como los estudiantes inventan ellos inventan crean exploran de una manera que uno ni se los imagina entonces también ellos seguían unos pasos por ejemplo aquí tienen que tener mucho cuidado en el tipo de luz que se le va a dar ¿cierto? un 60% de luz si tiene si está muy dispuesto a la luz solar que llega directo entonces utilizar una polisombra la prueba de agua también que se hace que es por medio de que ellos cogen el puñadito eso se les ha enseñado a la institución el puñadito de agua y entonces ellos allí de perdón de tierra entonces ellos ahí ven la cantidad de agua que tiene este proceso y dicen si sí les sirve o no no les puede regar mucho porque entonces aquí ya se nos iría a dañar y perderíamos ese proceso listo vamos con otro estilo de huerta ¿sí? este es muy usual cuando nosotros trabajamos con los para nosotros es muy importante vincular a la familia nosotros tenemos padres quienes van nos acompañan en esos videos y nos un 60% nos ha dicho que les guste trabajar con pancal ¿por qué? ellos dicen que son muy cómodos que la comodidad es increíble pues tienen una área específica donde ellos están sus abonos no se les van a perder el control el control de las hierbas el aprovechamiento de la ONU los terrenos sueltos y drenados porque ellos los pueden ir manipulando ¿sí? y aquí también mejoran el aprovechamiento del agua y las inundaciones o sea ellos dicen que este método de huerta escolar es fantástico allá se ve en Villa Colombia todo tipo de huertas empezando que yo diría que es más el tipo patio por las fincas y en el tipo patio hay planos y también hay inclinados hay huertas que se tienen que dar inclinadas o sea que ellos buscan su espacio y la hacen de forma inclinada también tienen otros pasos que seguir no es lo mismo cultivar en un terreno plano que en un terreno inclinado ¿sí? para esto también se les da orientaciones vuelvo y les digo ellos nos enseñan también a nosotros bastante bueno entonces aquí nace una pregunta este proyecto de mi huerta en casa es un proyecto en equipo ¿sí? aquí tanto el profesor de educación física el profesor de religión el profesor de matemáticas de lenguaje todos nos unimos en uno solo ¿sí? en pro de beneficio para este proyecto entonces aquí sale una pregunta que dice ¿será posible articular mi huerta escolar con todas las áreas? pues yo les digo que sí se puede ¿sí? vamos a ver el área de lenguaje si yo les presento a mis estudiantes el texto instructivo donde ellos tienen que seguir una guía paso a paso para elaborar determinada huerta y dependiendo también la que ellos vayan a trabajar que yo ya les hablé de algunas de ellas entonces ellos deben de seguir un texto instructivo de ahí ellos tienen que sacar sus propias sus propias argumentaciones ser críticos eso en la parte del lenguaje ahorita en la parte de matemáticas ¿cómo puedo yo trabajar matemáticas con la huerta escolar? entonces aquí mi profesor de Fabián que es tiene el énfasis en matemáticas nos va a contar cómo él implementó la matemáticas en la huerta escolar desde primaria bueno profesor Milena la idea era era de mitificar la idea de que las matemáticas solamente son operaciones eso es lo primero y lo segundo es a través de el proceso de siembra por ejemplo el que el muchacho vea un concepto que se llama variable en que la planta va creciendo y crece a un ritmo distinto y que todas las plantas no crecen iguales y que dependen de las condiciones de los factores eso vincula la matemática no solamente a los aspectos que tienen que ver con la realización de unas operaciones sino a una comprensión de un concepto que en este caso sería la variación ese sería como el aporte que se dice Sí, gracias profesor Fabián Sí, ahí se puede identificar las áreas las etarias en ese proyecto solucionar problemas ¿no? y ahí van inmersos todas estas cuestiones matemáticas que la suma que la resta estas competencias Bueno, desde la parte de educación física ¿cómo la implementamos? Pues existen los estilos de vida saludables ¿cierto? la alimentación es indispensable es indispensable para todos nosotros entonces ¿por qué no empezar a trabajar esa pirámide alimenticia con ellos desde educación física? ¿sí? En sociales existe una historia de la madre tierra en inglés el vocabulario entonces ese fue el trabajo de verdad que no se quedó ningún maestro sin explorar en este proyecto bueno muchas gracias por aquí vamos con esta fotito la coloqué pero no sabía tampoco que iba a estar la estudiante nuestra estudiante Hillary que es egresada el año pasado aquí está ella con sus compañeros esto fue recuerden que esto fue en tiempos de pandemia donde nosotros fuimos muy flexibles flexibles en qué sentido que ellos podrían utilizar el recurso que tuvieran a mano si tenían semillas de cilantro la cebolla bueno lo que tuvieran ellos podían hacer eso no sé si les impuso tiene que ser café de plátano no ellos podían utilizar el recurso a su conveniencia y también se vio involucrada la familia porque para nosotros es fantástico que ellos estén allí apoyándonos por aquí está la presenta en la en la sala está la estudiante de esta fotito ella se llama Hilary Vidal bueno aquí vemos también otros estudiantes que nosotros también le damos por ciclo si son los adultos donde ellos también hacen su proceso y como hicimos aquí como crear una idea innovadora como para que ellos tuvieran visión desde la parte de emprendimiento y se creara esa idea de negocio bueno nadie podía salir todos en cuarentena pero ellos estaban produciendo y resulta que ellos podían salir una persona en la familia entonces ellos nos mandaban unos productos en una chiva aquí llegaban a la zona urbana cuando llegaban aquí como yo si podía salir porque aquí el único familiar que podía irme era yo entonces iba y lo recogía y hacíamos el trueque aquí también se hizo el trueque el trueque consistía en que ellos cultivaban sus productos los recogían y nosotros también aquí recogíamos elementos como vestuario zapatos juguetería y todo eso se los hacíamos llegar a ellos esta fue una actividad muy muy chévere la idea de negocio no se implementó porque pues no podíamos ir a vender ofrecer nuestros productos pero si se si se pudo realizar el trueque bueno entonces yo aquí los quiero ambientar de pronto con esta perdón mi amigo con esta huerta esta es huerta no convencional donde ellos van a pueden hacerlo miren esos tarros con la cebolla la lechuga diversas diversas cosas que ellos realizaron entonces yo quiero aumentarlas con esta canción un poquito para que ustedes sepan lo grande que es nuestro país esos rincones donde dice que estamos que no hay nada si si hay y si se puede si se puede de como se ve la siembra color marrón de como huele mi tierra cuando la valla botica de agüita fresca que manda Dios y el santo bueno aquí están los estudiantes todos con su protocolo esto fue presencial porque como les conté la huerta escolar se viene trabajando desde antes cuando llegamos al tiempo de pandemia ya quedó mi huerta escolar en casa desde antes que ellos hicieran todo este proceso con su huerta y toda una escuela ellos hacían productos ah que estamos en cosecha de de arasá esa arasá que entonces empezaban ellos a contarnos que podemos hacer con el arasá ah que las pulpas para poder hacer el jugo sí ah que profe que el el batido también lo realizamos profesora que con el arasá podemos hacer postres sí el arasá tiene un sabor que es un poco agridulce o sea que yo también tenía que tener unos ingredientes esenciales como más azúcar para poder que quedara bien entonces ellos todos esos procesos los hacían eh profesora plátano qué vamos a hacer con ese plátano les cuento que la harina de plátano fue una sensación porque nosotros no lo hacíamos en sí como como la colada convencional la tradicional no lo hacíamos como un estilo de batido de 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 plátano y eso quedaba espectacular ellos también han ido a otras universidades han llegado degustación han compartido infinidades hacen procesos de ellos han hecho procesos de helados con las frutas tienen su propia empresa en la en la institución ellos manejan sus ahorros a nivel interno de cada salón tienen su propio tesorero llevan cuentas la contabilidad y todo eso se hace con lo que tenemos y recursos de nuestro contexto no vamos a no vamos a traer de otro con lo que tenemos pero hace que no tenemos hay veces no teníamos ni mesas yo me acuerdo que esas mesas que ustedes están viendo allí estaban por allá están torciditas no hagámosle la démosla limpiémosle acercamos las asexias y listo y de verdad y así todos trabajamos unidos y es enamorarlos es enamorarlos a los estudiantes de su contexto de lo que tienen muchas veces no valoramos si por ejemplo el que vive en San Andrés no le dé sentido al mar no le dé sentido nosotros aquí a los de Villa Colombia tratamos de que se enamoren de su territorio y este fue nuestro gran proyecto de mi huerta escolar en casa muchas gracias aquí teníamos un videíto perdón doña Fanny que se me olvidó lo del niño aquí teníamos un videíto del niño Miguel Ángel del grado 72 donde él nos mostraba pues todo su contexto su huerta por dónde iba qué frutos había obtenido pero desafortunadamente el video no nos puede entonces pues ahí les cuento de serles el niño y como él hay muchos muchos que hicieron su proyecto y sería infinito pues mostrarle todas las evidencias que tenemos muchas gracias Fanny ¿Puedo hacer el placer de este proceso? un momentico mientras hacen las preguntas claro claro a las personas y a la Universidad del Valle que a través de estos proyectos especialmente el de mi huerta escolar en casa le estamos apostando a la seguridad alimentaria porque antes de todo esto se hizo una reunión con padres de familia y se le mostró al padre de familia que no era posible que nosotros pudiendo sembrar cilantro sembrar nuestros plátanos nuestra yuca tuviéramos que venir a los almacenes de cadena que funcionan en jamundí a comprar cilantro algo tan elemental y los padres de familia accedieron a que de verdad le tenemos que apostar a la seguridad alimentaria solo quería decirles eso gracias bueno muy bien bueno vamos a ver por aquí hay una pregunta que yo creo que nos la puede contestar la profesora Otilia porque nos preguntan que si esas experiencias se dejan en la nueva etapa o volverán las antiguas prácticas se combinarán bueno la idea que tenemos con los maestros con los estudiantes y con los padres de familia es seguir trabajando por proyectos es seguir fortaleciendo estos proyectos y todos los que nos aparezcan porque pues volver a los contenidos consideramos que no tiene que ser así hay que hacer un cambio en nuestros paradigmas como maestros hay que llegarle al estudiante yo lo decía en el inicio hay que colocar el estudiante como el centro del aprendizaje cuando nosotros trabajamos por proyectos esto se da cuando yo sigo con los contenidos entonces todo este trabajo se pierde y la institución educativa general Santander le apuesta al fortalecimiento del trabajo por proyectos y en eso nos estamos asesorando tanto así que hoy nosotros ya tenemos un cambio en nuestro PI ya no es proyecto educativo institucional sino que pasa a ser proyecto educativo comunitario porque es la comunidad la que va a ayudarnos a construir todos estos proyectos para el beneficio no solo del estudiante sino de toda la familia no sé si responda la pregunta si muy interesante profesora Otilia porque realmente los que estamos en el campo docente por ejemplo nosotros en la universidad vemos que la propuesta de la mistura sería interesante por ejemplo nosotros ahorita pues desde que llevamos la virtualidad tenemos estudiantes que están en territorios lejanos pues algunos han pedido que quieren ya la presencialidad sin embargo algunos dicen que hay que esperar que esperemos porque de todas formas un estudiante que por ejemplo está en Nariño le significa el costo de una estadía la alimentación y es verdad que pues es importante ese contacto social el sentirse pero también tenemos experiencias que se han venido trabajando desde muchas universidades durante muchos años la UNAL la Claretiana el mismo Sena entonces pensamos que eso es una muy buena propuesta de complementarlos teniendo en cuenta que hay que mejorar mucho todo lo que tiene que ver con las conectividades y ese saber hacer como dice la profesora y ya que tocó el tema de seguridad alimentaria porque ese es un tema que desde diálogos rurales lo hemos fortalecido conocemos varias experiencias que se generaron en varias instituciones en Santander donde muchos de los papitos se quedaron sin trabajo entonces les dieron gallinitas ponedoras muchos empezaron a desarrollar sus propios emprendimientos entonces vemos que esa propuesta de la huerta es muy interesante para un tema de autoconsumo y también de emprender un negocio bueno hay una pregunta que quiero hacerle a los tres profesores porque sabemos que estos procesos de cambio sobre todo cuando uno viene durante tanto tiempo imagínese trabajando bajo la presencialidad y toca hacer ese ejercicio de reinventarse entonces la pregunta es ¿ustedes cuál creen o cuáles son ese éxito? ¿cómo se logró ese éxito para llevar a cabo cada uno de los proyectos que ustedes desarrollaron? entonces empecemos con el profesor Fabián y luego con las dos profesoras gracias el éxito ¿sabes de dónde parte? de dos aspectos pienso yo el primero tiene que ver con la conexión emocional que uno puede hacer con las personas de esas comunidades ese fue el primero y el segundo la disposición que pueda tener uno como maestro frente a a la forma como se llega al estudiante esos son los dos aspectos que pienso yo que marcan fundamentalmente el proceso porque el enganchar el enamorar el posibilitar que la educación sea una esperanza es fundamental para esas comunidades que tanto lo requieren ok la profesora Patricia hola Fanny bueno yo digo que factores fundamentales para cautivar esa atención yo digo que fue como maestros cuestionarnos preguntarnos de qué manera íbamos nosotros a poder llevar a los niños en ese momento que los teníamos lejos toda esa parte educativa y desde ahí empezamos nosotros a hacer el trabajo de pensarnos cómo lo vamos a hacer pero lo importante de eso fue como maestros cuestionarnos pero también llevar eso al contexto a las familias a preguntarles a ellos cómo creían que podíamos llegar y fuimos facilitadores tanto ellos como nosotros para poder hacer ese trabajo la parte emocional también muy importante yo los pequeños míos siempre dije y se lo comentaba a Juan Carlos mi tutor le decía que ya traíamos unos lazos afectivos y una emocionalidad y toda una expectativa ante el proyecto y ante lo que íbamos a ir al zoológico que se quedó como truncada entonces había que volver a tocar ese lazo emocional esa riqueza que se había hecho ahí con ellos y también esa parte de que el contexto por lo menos desde el mío se prestó mucho aprender a valorar ese contexto muchas veces desconocemos los maestros eso creemos que es dar el contenido porque nos esquematizamos en el contenido y se nos olvida que hay una riqueza alrededor que nos puede llevar a ejecutar ese contenido desde esa riqueza y teniendo en cuenta el contexto que tienen las familias y escuchando a los niños no solamente en preescolar mi compañero Fabián rescataba algo muy bonito y es que él me ha oído pues como digo yo hay veces que doy lora con eso que él lo hace lo está haciendo con sus compañeros aunque es formidable para su trabajo y ha podido ver esa riqueza lo que ellos nos dan entonces yo te digo que ahí está esa gana del maestro ese amor del maestro por lo que hace la inspiración la parte emocional tener en cuenta la familia y el contexto y no pegarnos esquemáticamente los contenidos ok profesora y la profe Ana Milena gracias doña Fanny a ver yo diría que la motivación por ejemplo desde voy a poner la cámara desde proyecto de vida también me toca quedarla a mí entonces yo me enfatizo mucho en los estudiantes y les digo que uno tiene que aprender a superar obstáculos que no es fácil si se nos llegó la pandemia bueno entonces qué vamos a hacer como les digo yo nos vamos a cruzar de brazos vamos a mirar al techo no entonces es como motivar a los muchachos que esto se nos va a presentar día a día obstáculos van a venir muchos pero es como nosotros vamos a decir hey tú estás vivo qué vamos a hacer cuáles son mis metas mis sueños para adelante entonces una parte es la la motivación y otra muy importante es el trabajo en equipo ¿sí? y ese trabajo en equipo como veníamos diciendo se da por medio de trabajarlo por medio de un proyecto y ya irlo articulando con todas las áreas entonces para mí es indispensable también bueno profesora muchas gracias el profesor Henry Granada me ha pedido un espaciocito profe Henry te doy el espacio para que la pregunta que quieres hacer sí muchas gracias bueno primero felicitar la experiencia felicitar los expositores nos dieron los detalles del caso y los elementos digamos de los objetivos fundamentales con relación a afrontar la pandemia mejorando la educación yo tenía dos comentarios generales generales y una pregunta o dos preguntas al final que me importa mucho la manera como ustedes lo ven porque han vivido la experiencia y la tienen cercana en un trabajo que hicimos en Yo Toco los padres de familia mencionaban que un factor para que los estudiantes de la escuela rural tanto escuela como colegio pero fundamentalmente colegio quisieran ir a la ciudad y no quisieran quedarse en el campo tenía entre los factores uno la ley de bienestar familiar que no permite que los niños trabajen en el campo porque esto es trabajo infantil y segundo que los profesores no conocen el territorio y no les interesa sino la parte urbana lo cual afecta la misma motivación de los estudiantes y en otra investigación más reciente que hicimos en cerca de Buga una tesis de grado encontramos que de 10 familias que se pudieron consultar en el momento de la pandemia 8 de sus hijos pensaban que el futuro estaba en la ciudad mi pregunta es la siguiente quiero ser claro porque es la motivación la que me interesa hacer esta pregunta en estos términos la experiencia de ustedes trae raíces anteriores o es un cambio fundamental debido a la pandemia y a la necesidad de creatividad y de tener a los muchachos que aprendan que utilicen los recursos empezando por ustedes y los recursos que tienen y lo que iba a preguntarle en segundo lugar me lo ha respondido la rectora cuando dicen que piensan cambiar inclusive el proyecto institucional por el proyecto institucional comunitario lo segundo es los estudiantes manifiestan no sé si lo han preguntado de alguna manera su interés en actividades relacionadas con el campo no necesariamente quedarse en el campo uno no puede pues digamos obligar a eso interés en actividades relacionadas con el campo no necesariamente deshiervar echar machete sino otras actividades que repercutan en la vida campesina en su mejoramiento en su localidad de vida y la tercera los padres de familia ven con buenos ojos que los muchachos aprendan estas actividades porque pueden jugar un papel para su futuro vocacional en el campo o lo ven como una experiencia debido digamos a la crisis de la pandemia pero que luego ellos van a ir a la ciudad y allí van a hacer lo que anteriormente deberían haber hecho que es conseguir un empleo o buscar ganarse la vida muy interesante las preguntas del profe Henry Granada voy a empezar por la última darle respuesta los profes por favor también me ayudan y es decirle que pues nosotros antes de estos proyectos lo que hicimos fue reunir a los padres de familia y hacerles entender que la riqueza estaba en el campo que no era justo estar comprando por fuera lo que puedo producir en mi casa de hecho los padres de familia pues no les parece pues muy bueno que el muchacho siga labrando la tierra pero si pudimos hacerles entender que si bien es cierto hay que tecnificar que es lo que podríamos decir que hace el colegio ya que nosotros estamos articulados con el SENA desde la parte agropecuaria entonces nosotros le estamos apuntando a que el estudiante no se venga a la ciudad a volverse citadino sino que el estudiante pueda tecnificar y trabajar el campo para su subsistencia para la subsistencia de la familia y para el engrandecimiento de su población porque eso es lo que hemos hablado de pronto yo en muchas oportunidades se lo digo de la manera más yo no sé si es cruel o porque yo soy así abierta y les he dicho yo quiero y es el deseo de la institución educativa formarlos a ustedes no para que sigan siendo los trabajadores jornaleros de una finca sino para que ustedes sean los dueños de las fincas y puedan generar empleo entonces en esa medida estamos trabajando con los padres de familia y con los estudiantes para que no sigan vendiendo la tierra sino que vean los beneficios que te puede dar la tierra toda vez que por ejemplo la institución la población a uno le dicen ve por allá hay mucha coca sí por allá hay mucha coca pero el colegio tiene un proyecto donde con la coca y la marihuana estamos también generando medicina aceites medicinales esenciales una pomada para las articulaciones para los dolores estamos generando lociones entonces tenemos una articulación que nos va a permitir por lo menos mucho tiempo hacer que el muchacho le coja el amor a la tierra y no se salga no sé si eso responde tu pregunta mi profe sí para el tiempo que tenemos y la experiencia merecería mucho más pero con lo que usted me dice quedo satisfecho en principio bueno muchas gracias profesor Henry bueno es que yo ando por acá en Armenia entonces ando con el celular aquí en un espacio muy bonito que hay bueno primero que todo agradecerle muchísimo a la profesora Otilia su equipo de trabajo de verdad queda uno sorprendido con experiencias tan maravillosas y sobre todo me encanta esta última experiencia donde muestran a través de la seguridad alimentaria y todos los emprendimientos que se están forjando y ver que muchas veces entre algunas dificultades pueden surgir oportunidades entonces nuevamente agradecerles a todo el equipo a los profesores a la rectora y nos vemos dentro de ocho días con otra experiencia muy interesante de experiencias que se están haciendo de educación rural vamos a tener una experiencia de Caloto y dos de PADES en Belarcázar, Cauca entonces feliz tarde para todos y muchísimas gracias y el profe Henry invitados a la institución educativa general Santander para que conozcan de primera mano nuestra institución muchísimas gracias lo tendré en cuenta realmente bueno gracias después de las contestamos profesor Henry gracias 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 gracias